Este mensaje se titula La Historia de mi Vida, predicado por William Marion Branham, el día 19 de abril de 1959, en Los Ángeles, California. El profeta dice, Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, Es en verdad un privilegio el que nosotros tenemos de acercarnos a Ti, nuestro Dios y Salvador. El escuchar esta hermosa alabanza, cuán grande es Él. Nos llena de emoción porque sabemos que Tú eres grande. Y oramos para que Tu grandeza se manifieste una vez más en esta tarde, mientras hablamos. Y hoy me ha tocado por primera vez en muchos años de tratar de traer a memoria la vida pasada. Yo pido que me des la fuerza y lo que necesito, Señor, en esta hora. Y haz que todos los errores de mi vida sean únicamente un peldaño para otros, que los traiga más cerca a Ti. Concédele, Señor. Concédele, Señor. Permite que los pecadores vean las huellas en las arenas del tiempo, y haz que ellos sean guiados a Ti. Estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Un hermano dice, ¿pudiera orar por estos pañuelos antes de comenzar? Con gusto. Muy bien, Señor. Gracias. Este hombre santo, el hermano Glover, a quien conozco ya por algunos años, tuve el privilegio de estar con Él por un rato en la tarde. Y me dijo que había estado acostado por un ratito descansando. Y ahora, a los setenta y cinco años de edad, viene de nuevo al servicio del Señor. Yo no estoy ni la mitad de lo cansado que estaba antes de escuchar eso. Yo pensé que estaba cansado, pero ya no creo que lo estoy. Él me había dejado aquí algunos pañuelos en sobres y demás, y ya están empaquetados. Ahora, si alguno de ustedes que está escuchando por la radio, o aquí en la audiencia, que quisiera uno de estos pañuelos, y ustedes lo quisiera, el templo Angelus está enviándolos constantemente, todo el tiempo. Usted pudiera escribir aquí al templo Angelus, y ellos orarían por él. Porque yo le aseguro a usted que esto es escritural, es una promesa de Dios. Y si usted quisiera que yo orara por uno de ellos, yo estaría encantado de hacerlo. Lo único que usted tendrá que hacer es escribirme a mi apartado postal 325-325. Jeffersonville se deletrea J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-Chica-I-L-E, Jeffersonville, Indiana. O si usted no recuerda el apartado postal, escriba únicamente Jeffersonville. Es una ciudad pequeña, con una población como de 35.000 habitantes. Ahí todos me conocen. Así que nos encantaría orar por un pañuelo y luego enviárselo a usted. Y ahora hemos tenido un gran éxito haciendo esto. Porque usted recibirá a la vez una pequeña carta. Y hay gente alrededor del mundo que oran diariamente a las 9 de la mañana, y a las 12 en punto, y a las 3 de la tarde en punto. Y usted puede imaginarse a qué horas de la noche se tienen que levantar al otro lado del mundo para hacer esta oración. Entonces, si estos miles de miles de personas están elevando oraciones a Dios al mismo tiempo por este ministerio, por sus enfermedades, Dios no puede rechazar eso. Así que nosotros, como dije, no tenemos programas, no estamos deseando ni un centavo de dinero. Nosotros solamente, si podemos ayudarles, para eso estamos aquí. Y permítanos, alguien está trayendo otro montón de pañuelos. Ahora, si usted no tiene un pañuelo que quiera enviar, bueno, entonces de todas maneras escriba. Si usted no lo necesita por ahora, entonces guárdelo en su Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 19. Lo que usted va a recibir es como un pequeño listón blanco, el cual se le enviará, y las instrucciones de cómo confesar primeramente sus pecados. Y, gracias, cómo confesar sus pecados. Uno nunca debería de tratar de obtener algo de parte de Dios sin primero estar bien con Él, ¿ven? Y en esto se le instruye a llamar a sus vecinos y a su pastor, Si usted tiene algo en su corazón en contra de alguien, vaya y arregle eso primero y luego regrese. Y luego ore y tenga una reunión de oración en su hogar y préndase este pañuelito por dentro de su ropa y crea en Dios. Y a esas mismas tres horas, diariamente, habrá gente alrededor del mundo orando, una cadena de oración alrededor del mundo. Y ahora, esto es suyo, absolutamente gratis, solo escríbanos. Y ahora, no les estaremos escribiendo para importunarlos o para anunciarles algún programa que tenemos. Nosotros queremos que apoyen el programa, pero nosotros no tenemos ninguno para que lo respalden, ¿ven? Así que no es para conseguir sus direcciones, es solamente un servicio y un ministerio del Señor que nosotros estamos tratando de llevar a cabo. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Y si ustedes están escuchando por la radio y tienen sus pañuelos allí, solamente pongan sus manos en ellos mientras oramos. Gracioso Señor, traemos a Ti estos pequeños parcelos. Bondadoso Señor, traemos delante de Ti estos pedacitos de tela. Algunos de ellos tal vez parezcan ser porciones de chalequitos de un niño. O de una pequeña camiseta, o tal vez de un pequeño par de botitas, o algo. Un pañuelito que va al enfermo y al afligido. Señor, esto lo hacemos de acuerdo a Tu palabra. Porque leemos en el libro de los hechos que ellos tomaban del cuerpo de Tu siervo Pablo pañuelos y delantales. Porque ellos creían que Tu Espíritu estaba en ese hombre. Y espíritus inmundos salían de la gente, y aflicciones y enfermedades los dejaban, porque ellos creían. Y nosotros nos damos cuenta, Señor, que no somos San Pablo. Pero sabemos que Tú todavía eres Jesús. Y rogamos que Tú honres la fe de esta gente. Una vez se dijo que cuando Israel, tratando de obedecer a Dios, fue atrapado en una trampa. El mar por delante, las montañas a sus lados, y el ejército de Faraón acercándose por atrás. Y alguien dijo que Dios miró a través de esa columna de fuego, con ojos de ira. Y el mar se atemorizó y dividió sus aguas y formó un camino para que Israel cruzara hacia la tierra prometida. Oh, Señor, mira otra vez cuando estas porciones de tela sean puestas sobre los cuerpos enfermos, en conmemoración de Tu palabra viviente. Y haz que las enfermedades se atemoricen. Mira a través de la sangre de Tu Hijo, Jesús, quien murió por esta expiación. Y que el enemigo se atemorice y se aparte para que estas personas puedan afirmarse en la promesa. Pues por sobre todas las cosas, es Tu deseo, que nosotros prosperemos en salud. Concédelos, Padre, porque los enviamos con esa actitud en nuestro corazón. Y ese es nuestro objetivo. Los enviamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Glover. Gracias, Señor. Ahora, siendo esta noche la clausura de esta parte del avivamiento, yo no sé si va a ser transmitida por radio o no, pero quisiera decir, si no, a la audiencia de la radio que esta ha sido una de las reuniones más hermosas que yo he tenido en muchos, muchos años. Ha sido una reunión de lo más cooperativa, sólida, sana y de lo más amorosa en la cual yo he estado en mucho tiempo. Un hermano dice, estaremos transmitiendo hasta las 4 y 15, hermano. Ellos le están escuchando por todo el sur de California, hasta las islas y en los barcos. Hemos recibido mensajes de ellos, así que usted tiene una gran audiencia, miles y miles de redescuchas. Gracias. Eso está muy bien. Estoy contento de escuchar eso. Dios les bendiga a todos. En verdad, siempre he tenido un lugar especial en mi corazón para el Templo Angelus, porque se para por el Evangelio completo de Jesucristo. Y ahora, pareciera ser más personal para mí. Parece que, después de conocer a cada uno y ver su espíritu tan fino, parece que me estoy identificando más con ustedes que antes. Dios les bendiga es mi oración. Y muchas gracias. Ahora, se ha anunciado que hoy les hablaría a ustedes por unos momentos sobre la historia de mi vida. Esa es una cosa muy dura para mí. Esta va a ser la primera vez que he tratado de abordarla en muchos años. Y no tendría tiempo para entrar en detalles, sino sólo una parte de ella. Y en esto yo he cometido muchos errores, he hecho muchas cosas que estaban mal. Y yo quisiera que ustedes, radioescuchas, y ustedes que están presentes, que no tomen mis errores como piedras de tropiezo, sino como escalones para traerlos más cerca del Señor Jesús. Entonces, en esta noche, las tarjetas de oración serán repartidas para el servicio de sanidad en esta noche. Ahora, cuando hablamos de servicio de sanidad, no significa que vamos a sanar a alguien. Vamos a orar a alguien. Dios hace la sanidad. Él ha sido muy bondadoso conmigo al contestar mis oraciones. Hace tiempo yo estaba hablando aquí con el administrador de un famoso evangelista. Y se le preguntó al administrador de este evangelista que, ¿por qué no oraba por los enfermos? Y el evangelista le contestó al organizador de mis reuniones, Si este evangelista cree en sanidad divina, Pero si empezara a orar por los enfermos, eso interrumpiría su ministerio, porque es patrocinado por iglesias. Muchas iglesias, y muchas de ellas, no creen en sanidad divina. Así que honro y respeto a este evangelista, porque él se está manteniendo en su lugar, su puesto de deber. Él tal vez pudiera, yo nunca pudiera tomar su lugar, y yo dudo que él pudiera tomar mi lugar. Todos nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios. Todos estamos unidos, los dones son diferentes, pero es el mismo Espíritu. Perdón, quise decir diferentes manifestaciones, pero el mismo Espíritu. Bien, los servicios en esta noche darán comienzo. Creo que dijeron que el concierto comienza a las seis y media. Ahora, si usted es un radioscucha, venga y escuche esto. Es, va a ser hermoso, siempre lo ha sido. Y quiero informar que las tarjetas de oración se repartirán inmediatamente después de este servicio. En cuanto sea despedida esta reunión, si usted está aquí y quiere una tarjeta de oración, Hace unos momentos se me dijo que mi hijo, el señor Mercer o el señor Goad, distribuirán las tarjetas de oración. Ustedes permanezcan en sus asientos. Tan pronto que el servicio termine, ustedes permanezcan en sus asientos. Para que los muchachos puedan bajar ahí y repartir las tarjetas de oración lo más pronto posible. Eso será en los balcones, el piso de abajo, a donde sea, los pisos de abajo o donde quiera que estén ustedes. Únicamente permanezcan en sus asientos y así los muchachos sabrán que usted está aquí para recibir una tarjeta de oración. Y entonces esta noche estaremos orando por los enfermos. Y si el Señor no cambia mis pensamientos, Quiero predicar en esta noche sobre el tema, Si tú nos muestras el Padre, eso nos basta. Quisiera leer ahora como texto para esta tarde, solo para empezar la historia de mi vida, unos versículos que se encuentran en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Y empecemos aquí como en, yo diría, como en el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, esto es como un texto. Porque, ven ustedes, si es una historia de la vida real, o algo relacionado a un ser humano, no glorificamos eso. Y en particular, el pasado de un hombre, si ha sido tan oscuro como el mío. Pero yo pensé que si nosotros leíamos la Escritura, Dios bendeciría la Escritura. Y mi pensamiento es, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, yo sé que ustedes están muy encariñados con Los Ángeles. Ustedes tienen ese derecho. Es una ciudad enorme y hermosa. A pesar de la contaminación del aire y de todo lo demás, sin embargo, es una hermosa ciudad con un buen clima. Pero esta ciudad no puede continuar. Tiene que tener su fin. Yo estuve en Roma, donde los grandes emperadores, en las ciudades que ellos construyeron pensando que serían inmortales. Pero tienen que excavar a 20 pies de profundidad para poder aún encontrar las ruinas de ellas. He estado en donde los faraones tuvieron sus grandes reinos. Pero se tiene que excavar en la tierra para poder encontrar en donde estos grandes faraones gobernaron. A todos nosotros nos gusta pensar de nuestra ciudad y de nuestro lugar. Pero recuerden, eso no puede permanecer. Cuando yo era un muchachito, solía ir a donde estaba un enorme árbol de arce. En mi estado, nosotros tenemos mucha madera dura. Y teníamos esta clase de arce, el arce de azúcar. Y lo que nosotros llamamos el arce duro y el arce blando. Este árbol gigantesco era el árbol más hermoso. Y cuando yo venía del campo, después de trabajar en la paja y en las cosechas, me gustaba ir a este enorme árbol y ahí sentarme y mirar hacia arriba. Y podía ver sus grandes y poderosas ramas que se mecían en el aire, su tronco grande y enorme. Y yo decía, yo creo que este árbol va a estar aquí por cientos y cientos de años. No hace mucho tiempo fui a ver ese árbol y hoy es solamente un tronco seco. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Nada de aquí en la tierra que usted pueda mirar permanecerá. Tiene que llegar a un fin. Todo lo que es mortal tiene que dar lugar a la inmortalidad. Así que no importa cuán bien construyamos nuestras carreteras, cuán bien hagamos nuestras estructuras, todo tiene que terminarse. Porque aquí no hay nada que pueda permanecer. Únicamente lo invisible es lo que permanece. Recuerdo la casa en la que vivíamos. Era una casa vieja hecha de troncos y con lodo entre cada tronco. Tal vez muchos de ustedes nunca han visto una casa unida con lodo. Pero estaba toda unida con lodo. Y al ver esos enormes troncos que estaban en esa casa, yo pensaba que esa casa iba a permanecer por cientos de años. Pero ustedes saben, en el lugar en donde estaba esa casa, hoy está un proyecto de viviendas. Es tan diferente, todo está cambiando. Pero yo solía ver a mi padre. Él era un hombre corto, de estatura, grueso, muy fuerte. Él era uno de los hombres más fuertes que yo conocí. Conocí al señor Coots, un hombre con quien él trabajaba en el aserradero. Él era un maderero. Y esto hace como un año. Y el señor Coots es un buen amigo mío y es un diácono en la primera iglesia bautista. Él me dijo, Billy, tú deberías ser un hombre realmente fuerte. Y yo le dije, no, no lo soy, señor Coots. Y él me dijo, si tú fueras como tu papá, lo serías. Dijo, yo vi a ese hombre, que pesaba 140 libras, subir él solo un madero que pesaba 900 libras a una carreta. Él sabía cómo hacerlo. Era fuerte. Yo lo veía cuando venía a lavarse, en ese lugar que teníamos, cuando mi madre lo llamaba para cenar. Y nosotros teníamos un árbol de manzanas en el patio de enfrente. Y teníamos tres o cuatro pequeñas en el patio de atrás. Y en el árbol del centro estaba un pedazo de vidrio de un espejo grande que se había quebrado. Y estaba detenido en un lado del árbol con clavos doblados. Lo que algunos de ustedes, carpinteros, que están escuchando, llamarían ganchos para colgar ropa. Estaban doblados para detener el vidrio en su lugar. Y ahí teníamos un peine de lámina. ¿Cuántos de ustedes han visto un peine, esos de lámina, que usaban antes? Casi lo puedo ver. Y había ahí también un pequeño anaquel para lavarnos. Era solamente una tabla con una pata inclinada debajo de ella, clavada al árbol. Una bomba antigua, medio azufrada, con la cual bombeábamos el agua y nos lavábamos ahí junto a ese árbol. Y mi mamá hacía toallas de sacos de harina. ¿Hay alguien aquí que haya usado alguna vez toallas de sacos de harina? Bien, ahora sí me siento como en casa. Esas toallas grandes y ásperas. Y cuando ella nos bañaba, siendo niños, sentíamos que nos estaba arrancando la piel cada vez que nos tallaba. Y recuerdo esos sacos de harina. Ella le sacaba algunos de los hilos y hacía borlitas para decorarlas. ¿Cuántos alguna vez han dormido en un colchón de paja? Bien, qué sorpresa. ¿Cuántos alguna vez conocieron lo que era una almohada de hojas de maíz? Bien, hermano Glover, ahora sí estoy en casa. Un colchón de paja, pues no hace mucho tiempo que dejé de dormir en uno de ellos. Y era, oh, y se duerme muy bien, fresco. Y en el tiempo de invierno sacaban la cama de plumas para dormir. Ustedes saben. Y tenían que poner un pedazo de lona encima de nosotros porque la nieve soplaba a través de las hendiduras de la casa. Ustedes saben. En donde las tablillas se habían levantado, ustedes saben, y la nieve se metía por ahí. Yo recuerdo eso muy bien. Y papá tenía una brocha de afeitar. Yo sé que esto los va a sorprender a ustedes. Estaba hecha de hojas de maíz, una brocha para afeitar hecha de hojas de maíz. Él tomaba el jabón de lejía que mi madre había hecho. Lo arreglaba y se lo ponía en su cara con esa brocha hecha de hojas de maíz. Y se afeitaba con una navaja de peluquero. Y los domingos, él tomaba los pedazos de papel y se los metía alrededor de su cuello. Entonces usaban cuellos de celuloide y se lo ponía alrededor del cuello, así de esta manera, para impedir que el jabón le tocara el cuello de su camisa. ¿Han visto que se haga eso alguna vez? Pues vaya, vaya. Recuerdo que había un pequeño manantial allá abajo, a donde íbamos a tomar agua, y la cogíamos en una jícara. ¿Cuántos de ustedes han visto una jícara? Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuántos de ustedes son de Kentucky? Sí, bien, fíjense en los de Kentucky. Bueno, estoy, estoy en... Yo pensé que todos aquí eran okis y arkis, pero parece que los de Kentucky están cambiando para acá. Bien, hace pocos meses que descubrieron petróleo en Kentucky. Ustedes saben, tal vez algunos de ellos se están mudando para acá. Y luego recuerdo cuando mi padre venía a lavarse para la cena. Él se enrollaba las mangas de su camisa, mostrando sus brazos cortos y gruesos. Y cuando él doblaba sus brazos para lavarse, para echarse el agua en su cara, sus músculos resaltaban en sus brazos cortos. Y yo decía, ¿sabes? Mi padre va a vivir hasta la edad de 150 años. Él era tan fuerte. Pero él murió a la edad de 52, ¿ven? Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Correcto, no podemos permanecer. Ahora, hagamos todos nosotros un viaje. Cada uno de ustedes aquí tiene una historia de su vida, así como yo. Y es bueno recordar las memorias del pasado de vez en cuando. ¿No piensan ustedes así? Regresemos, regresemos todos por un tiempo, regresemos a las experiencias similares que tuvimos como niños. Ahora, en la primera parte de la historia de mi vida, daré solamente una pasadita, porque ya está en el libro, y muchos de ustedes tienen el libro. Yo nací en una pequeña cabaña rústica, muy adentro en las montañas de Kentucky. Era un solo cuarto en donde todos vivíamos, no había alfombra en el piso, ni siquiera madera. Era sencillamente un piso de tierra. Y un tronco de árbol, un tronco con tres patas, esa era nuestra mesa. Y allá afuera, en frente de la pequeña cabaña, todos los pequeñitos Branham, se amontonaban a jugar, y se revolcaban en el polvo. Y parecía como que se habían revolcado un montón de zarigüeyas, ustedes saben, todos los hermanitos pequeños. Y una pequeña cabaña, y ella realmente tuvo momentos bastante difíciles entre todo ese montón de muchachos. Y hasta la fecha, todavía la miramos con respeto por las cosas que hicimos en aquellos días. Ella no podía ir con nosotros a ninguna parte, la regresábamos, porque era mujercita. Ella no hubiera podido aguantar, ustedes saben. Así que teníamos, y todos, recuerdo que detrás de la mesa únicamente teníamos dos sillas, que eran hechas de corteza de ramas. Eran arbolitos puestos juntos, y la parte inferior de ellos amarrada con corteza de nogal. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez una silla hecha de corteza de nogal? Sí. Y todavía puedo escuchar a mi mamá. Y después, cuando llegamos a una posición en que ella pudo tener un piso de madera, recuerdo que ponía a los pequeñitos sobre sus rodillas, de esta manera, y se mecía en una silla vieja que hacía bang, ti, bang, ti, bang, al golpear en el piso. Yo recuerdo que tenía que cuidar que los pequeñitos no se salieran de la casa cuando ella estaba lavando o haciendo algo, pues ella cruzaba una silla en la puerta para evitar que los niños se salieran cuando ella tenía que ir al manantial a traer agua y demás cosas. Mi madre tenía 15 años de edad cuando yo nací, y mi padre tenía 18. Y yo fui el primero de los nueve hijos. Y ellos me dijeron que la mañana en que nací, ahora nosotros éramos muy pobres, de lo más pobre. Ni siquiera teníamos una ventana en esa pequeña cabaña. Tenía una especie de puertita de madera que se abría. Yo dudo que ustedes hayan visto algo igual a eso. Era una pequeña puertita de madera que se abría en lugar de una ventana, y la manteníamos abierta durante el día, y en la noche la cerrábamos. En aquellos días no se podía encender la luz eléctrica, ni siquiera podíamos quemar keroseno. Teníamos lo que se llamaba una lámpara de grasa. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez haya conocido lo que es una lámpara de grasa. Bien, ¿qué es lo que usted... ¿Alguna vez han comprado, quemado ustedes, un nudo de pino? Lo único que tiene que hacer es coger un nudo de pino y prenderlo y ponerlo sobre una tapadera y dejarlo que se queme. Y eso humeaba un poquito, pero de todas maneras no tenían muebles que se fueran a ahumar. Así que solo la cabaña se ahumó. El humo salía bien porque era un techo alto y por ahí podía salir. Así que... Yo nací el 6 de abril de 1909. Por supuesto, ustedes saben, ahorita ya tengo un poquito más de los 25. Y así, la mañana en que yo nací, la madre me dijo que abrieron la ventana. Así que la mañana en que yo nací, mi madre me dijo que ellos abrieron la ventana. Ahora, no teníamos doctores por ahí, solamente teníamos una partera. Y esa partera era mi abuela. Y así, cuando yo nací, en mi primer principio de llorar, y la madre quería ver a su niño... Así que cuando yo nací, lo primero que hice fue llorar y mi madre quiso ver a su niño. Y ella en sí no era más que una niña. Y cuando ellos abrieron la pequeña ventana, estaba por amanecer el día, eran como las cinco. Y al lado de un pequeño arbusto, estaba parado un pájaro petirrojo. Como todos ustedes han visto la fotografía de ella en el libro de la historia de mi vida. Y ese petirrojo estaba sentado ahí, cantando con todo lo que estaba en él. Yo siempre he amado a los petirrojos. Ahora, ustedes muchachitos radioescuchas, no maten a mis pájaros. ¿Ven ustedes? Ellos son, ellos son, ellos son, son mis pájaros. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la leyenda del petirrojo, de cómo adquirió su pecho rojo? Voy a detenerme aquí por un momento. ¿Cómo obtuvo él su pecho rojo? Había un rey de reyes que un día estaba muriéndose en la cruz. Y él estaba sufriendo y nadie acudía a él para ayudarlo. No tenía nadie que le ayudara. Y ahí estaba un pajarito de color café queriendo sacar los clavos de la cruz. Y se mantenía volando hacia la cruz y jalando los clavos. Él era muy pequeño para sacarlos. Y en eso, él se llenó su pechito con sangre. Y desde entonces su pecho ha sido rojo. No los maten, muchachos. Déjenlos en paz. Él estaba parado al lado de la ventana corjeando como sólo los petirrojos lo hacen. Y mi padre abrió la ventana. Y cuando la abrió, la pequeña puerta como ventana, esa luz que ustedes ven en la fotografía entró remolinando por la ventana, dice mi madre, y posó sobre la cama. Mi abuela no sabía qué decir. Ahora, nosotros somos, no éramos una familia religiosa. Mi familia es católica. Yo soy irlandés por ambos lados. Mi padre es estrictamente irlandés, Branham. Mi madre se apellida Harvey, sólo que su padre se casó con una india cheroquí. Así que eso rompió la línea o la sangre irlandesa. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia. Y ellos no se casaron por la iglesia. Y no tenían nada de religión. Y allá en las montañas, ni siquiera había una iglesia católica. Así que llegaron con los primeros pobladores. Vinieron dos Branham. Y de ellos salió toda la generación de los Branham. Esa es la genealogía de la familia. Y entonces, cuando abrieron la ventana y esta luz se posó allí, no supieron qué hacer. Mi padre se había comprado, mamá me contó, unos pantalones de pechera nuevos para este evento. Y él estaba parado con sus brazos metidos en la pechera de sus pantalones. Así como los usaban los hombres de los aserraderos y madereros en aquellos días. Y esto los asustó. Bien, después de que yo había cumplido diez días o algo así, ellos me llevaron a una iglesita bautista llamada el Reino de la Zarigüeya. Iglesia Bautista del Reino de la Zarigüeya. ¡Qué nombre! Había un predicador de circuito, un predicador bautista chapado a la antigua, que llegaba ahí como una vez cada dos meses. La gente se juntaba por ahí para tener un pequeño servicio, para cantar algunas alabanzas, pero la predicación la tenían solo de vez en cuando, cuando llegaba el predicador de circuito. Ellos le pagaban una vez al año, con un saco de calabazas y algunas cosas como esas, ustedes saben, cosas que la gente había cultivado para darle. Y el predicador llegó por ahí y ofreció por mí una oración, siendo yo un pequeñito. Esa fue mi primera visita a la iglesia. Y a los un poco más de dos años de edad ocurrió la primera visión. Bien, la gente que vivía allá en los alrededores de las montañas habían contado que esa luz entró. Así que ellos trataron de razonarlo. Y algunos de ellos dijeron que debía haber sido la luz del sol reflejándose en un espejo que estaba adentro de la casa. Pero no había espejo ahí adentro y el sol no había salido. Pues era muy temprano, eran las cinco de la mañana. Y después de un tiempo se olvidaron de eso. Y cuando yo tenía como, se supone que como tres años de edad, ahora tengo que ser honesto. Hay cosas aquí que no me gusta contar. Y ojalá pudiera pasarlas por alto y no tener que contarlas. Pero para decir la verdad, uno tiene que decir la verdad, aunque se refiera a uno mismo o a su familia. Sea honesto al respecto y siempre saldrá igual. Mi padre de ninguna manera calificaba como una persona religiosa. Él era un típico joven montañés que bebía constantemente todo el tiempo. Y él se había metido en un problema debido a un pleito. En el cual hubieron dos o tres hombres gravemente heridos mientras reñían a golpes, a balazos y con navajas en una fiesta que tuvieron allá arriba en las montañas. Y mi padre había sido uno de los cabecillas de este pleito. Porque alguien había herido a un amigo de él y había golpeado a otro con una silla. Y tenía, el hombre había sacado una navaja y se abalanzó sobre el amigo de mi padre quien estaba en el suelo para atravesarle el corazón con la navaja y fue entonces cuando mi padre intervino. Y debe haber sido un pleito terrible. Porque desde Burksville que está a muchas millas de distancia enviaron a un alguacil a caballo para buscar a mi padre. Así que el hombre estaba a punto de morir. Tal vez alguno de sus familiares estén escuchando. Voy a decir su nombre. Se llamaba Will Yarbrough. Probablemente creo que algunos de sus hijos están en California. Pero él era un matón. Un hombre muy fornido que mató a su propio hijo con un palo de la cerca. Así que él era un hombre muy fuerte y muy vil. Y así que hubo un gran pleito a navaja entre él y mi padre. Y mi padre casi lo mataba. Así es que tuvo que huir y salir de Kentucky e irse a Indiana cruzando el río. Y él tenía un hermano que vivía en ese tiempo en Louisville, Kentucky. El cual era asistente del superintendente de la compañía aserraderos de mosaicos de madera de Kentucky ahí en Louisville. Así que mi padre fue a buscar a su hermano mayor. Mi padre fue el menor de los varones en una familia de diecisiete hijos. Así que él fue a buscar a su hermano mayor. Y allá se quedó por casi un año. Él no podía regresar porque la ley lo andaba buscando. Y luego cuando tuvimos noticia de él por carta firmada con otro nombre pero él le había dicho a mi madre cómo sería que él se comunicaría con ella. Detrás de esta pequeña cabaña recuerdo que teníamos un manantial. Y durante ese tiempo después que hay nueve, once meses de diferencia entre yo y mi hermano que me sigue. Y él todavía estaba gateando. Y yo tenía una roca grande en mi mano y yo estaba tratando de mostrarle a él cuán fuerte podía arrojar la roca en el lodo. El lodo que se había formado con el agua que brotaba del manantial y se había desparramado en la tierra. Y escuché a un pájaro que estaba cantando arriba en un árbol. Y al mirar hacia arriba para ver ese árbol el pájaro voló. Y en esos momentos una voz me habló. Ahora yo sé que ustedes piensan que yo no podría pensar ni recordar eso. Pero el Señor Dios quien es el juez de la tierra y de los cielos y de todo lo que existe sabe que estoy diciendo la verdad. Cuando voló ese pájaro una voz salió del árbol de donde el pájaro estaba parado como un viento que sopla a través de un matorral. Y me dijo tú vas a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany y yo he vivido desde la edad de tres años hasta esta fecha como a una distancia de tres millas de la ciudad de New Albany Indiana. Yo fui y le conté a mi madre acerca de esto y ella pensó que estaba soñando o algo así. Tiempo después nos cambiamos a Indiana y mi padre fue a trabajar con un hombre rico el señor Wathen. Él es el propietario de las destilerías Wathen. y él poseía grandes acciones es un multimillonario accionista con el equipo de de béisbol los coroneles de Louisville y otras más. Y entonces nosotros vivíamos cerca de ahí y mi padre siendo un hombre pobre sin embargo no podía estar sin su bebida. Y él empezó a hacer whisky en un alambique. Y eso fue muy duro para mí porque yo era el mayor de los hijos. Yo tenía que ir y acarrear agua al alambique para mantener los serpentinos fríos mientras estaban haciendo whisky. Entonces él comenzó a venderlo y llegó a comprar dos o tres alambiques más. Ahora esa es la parte que no me gusta contar pero es la verdad. Y recuerdo que un día iba llorando del establo hacia la casa porque en la parte de atrás del terreno había un estanque ahí en donde antes sacaban el hielo cortándolo. Muchos de ustedes recuerdan cuando la gente acostumbraba a cortar el hielo y ponerlo en acerrín. Bien, de esa manera era como el señor Wathen guardaba el hielo allá afuera de la ciudad. y mi padre y mi padre era el chofer de él, su chofer privado. Y este estanque estaba lleno de peces y de ahí obtenían el hielo cortándolo en pedazos y lo traían para ponerlo en el acerrín. y en el tiempo de verano cuando el hielo se derretía el agua estaba algo limpia me supongo era más bien como hielo de lago y ellos lo usaban no para tomar sino para enfriar el agua y lo colocaban alrededor de sus baldes que contenían leche y otras cosas. Y un día mientras acarreaba agua desde la bomba que estaba como a una cuadra de lejos yo iba llorando a gritos porque acababa de llegar de la escuela y todos los muchachos habían ido a pescar al estanque a mí me encantaba pescar. así que todos ellos se habían ido a pescar menos yo y yo tenía que acarrear agua para el alambique. Por supuesto no se podía hablar nada de esto era durante la prohibición y yo y eso era un tremendo sufrimiento y recuerdo cuando venía caminando por allí con un dedo de mi pie lastimado y me había amarrado un pedazo de mazorca debajo de mi dedo para protegerlo del polvo. ¿Alguna vez han hecho ustedes eso? solamente ponga un pedazo de mazorca debajo de su dedo así y amárrelo con una cuerda eso le mantendrá su dedo en alto casi como la cabeza de una tortuga ustedes saben apuntando hacia arriba y podían rastrearme a donde quiera que yo fuera con esta mazorca debajo de mi dedo del dedo con el que había tropezado ustedes saben yo no tenía zapatos que ponerme así que a veces nosotros nunca usábamos zapatos la mitad del invierno y los que usábamos eran los que recogíamos cuando alguien nos los daba y la ropa que usábamos era la ropa que alguien nos daba de caridad y yo me había detenido bajo este árbol y ahí estaba sentado llorando a gritos era en septiembre porque yo quería ir a pescar pero tenía que llenar varias tinas de agua con baldes pequeños de melaza como de este tamaño de medio galón porque era solamente un muchachito como de siete años de edad y yo las vaciaba en una tina grande y luego regresaba bombeaba el agua en los dos baldes y me regresaba con ellos esa era el agua que teníamos y ellos iban a terminar un lote de whisky y de maíz esa noche estos hombres y mi padre allá en la casa y yo estaba llorando y de pronto escuché algo que hacía un ruido como de un remolino algo parecido a esto espero que no se escuche muy fuerte hacía un ruido así como ese bien todo estaba muy quieto y yo miré alrededor y saben ustedes lo que es un pequeño remolino creo que ustedes le llaman pequeños ciclones en el otoño estos remolinos se levantan por todo el campo del maíz ustedes saben levantan las hojas y otras cosas en el otoño cuando las hojas están empezando a cambiar de color yo estaba debajo de un gran álamo blanco que estaba a la mitad del camino entre el establo y la casa y escuché ese sonido y miré alrededor y todo estaba tan quieto así como en este auditorio no había ni una hoja moviéndose en ninguna parte nada y yo pensé ¿de dónde viene ese ruido? bien yo pensé ha de ser lejos de aquí yo solo era un niño y se oyó más y más fuerte yo levanté mis baldecitos y lloré a gritos unas dos veces más y me dispuse a continuar mi camino pues estaba descansando y cuando había caminado unos cuantos pies de ese lugar de debajo de las ramas de este enorme árbol y oh hermano se oyó un sonido como de remolino y yo me volteé para mirar y como a la mitad de ese árbol estaba otro remolino metido en ese árbol dando vueltas y vueltas moviendo las hojas bien yo pensé no hay nada extraño acerca de eso porque es la época del año en el otoño cuando vienen esos remolinos nosotros les llamamos remolinos y ellos levantan polvo ustedes los han visto en el desierto haciendo eso es la misma cosa así que lo observé pero no se iba generalmente es un soplido que dura un momento y luego se va pero ya había estado ahí por dos minutos o más bien yo empecé a caminar de nuevo y volteé para mirar aquello otra vez y cuando lo hice una voz humana tan clara como la mía me dijo nunca bebas ni fumes ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad eso me asustó mucho pudieran ustedes imaginarse cómo se sentiría un muchachito yo dejé caer los baldes y corrí hacia la casa lo más rápido que podía gritando con todo lo que daba mi voz y en esa región había víboras cabeza de cobre y son muy venenosas y mi madre que venía por el lado del jardín a encontrarme pensó que tal vez había pisado una víbora de cabeza de cobre y ella corrió hacia mí yo brinqué a sus brazos gritando abrazándola y besándola y ella me preguntó ¿qué te pasó? te mordió una víbora y me inspeccionó por todas partes yo dije no mamá hay un hombre en aquel árbol y ella me dijo oh Billy Billy vamos muchacho y ella me preguntó te detuviste por ahí te quedaste dormido y yo le dije no mamá es que hay un hombre en aquel árbol y él me dijo que no bebiera y que no fumara beber whisky y cosas y yo estaba llevando agua para el alambique en ese momento y él me dijo nunca bebas ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera eso es inmoralidad ustedes saben y como joven mi juventud con mujeres y hasta donde yo sé yo nunca he sido culpable de tal cosa el Señor me ayudó en esas cosas y se darán cuenta de esto a medida que prosigo en mi relato así que me dijo no bebas ni fumes ni deshonres tu cuerpo porque habrá una obra que tú harás cuando tengas mayor edad bien yo le dije eso a mi mamá y ella se rió de mí yo estaba histérico ella llamó al doctor y el doctor le dijo bien él solamente está nervioso eso es todo así que ella me acostó y yo nunca desde ese día hasta hoy nunca pasé otra vez por ese árbol yo estaba asustado yo me iba por el otro lado del jardín porque pensaba que había un hombre en ese árbol que me hablaba fue una voz muy grave la que habló y después de eso como un mes después yo estaba jugando a las canicas con mis hermanitos en el patio de enfrente y de pronto sentí una extraña sensación que vino sobre mí y paré de jugar y me senté a un lado de un árbol y nosotros vivíamos en la ribera del río Ohio y miré hacia Jeffersonville y vi un puente que se extendía por encima del río y yo vi a 16 hombres yo los conté que se cayeron y perdieron la vida al caerse de ese puente yo corrí rápidamente y se lo conté a mi mamá y ella pensó que me había quedado dormido pero lo mantuvieron en mente y 22 años después de eso el que hoy es el puente municipal ese que muchos de ustedes cruzan cuando pasan por allí cruzó por encima del río en el mismo lugar y 16 hombres perdieron sus vidas construyendo ese puente a través del río eso nunca falló en ser perfectamente la verdad así como ustedes lo ven aquí en este auditorio ha sido de esa manera todo el tiempo ahora ellos pensaron que yo solamente estaba nervioso lo cual es verdad yo soy una persona nerviosa y si alguna vez han notado la gente que se inclina a ser espiritual son nerviosos fíjense en los poetas y los profetas miren a William Cowper que escribió esa famosa alabanza hay una fuente sin igual de sangre de Manuel alguna vez ustedes conocen ese himno me paré junto a su tumba no hace mucho tiempo el hermano Julius creo yo no sé no si es correcto él estuvo con nosotros cuando estuvimos allá junto a su tumba y ahí después que él escribió esa alabanza la inspiración lo dejó y él anduvo buscando el río para suicidarse ven el espíritu lo había dejado y la gente como los profetas y autores y es decir quise decir los profetas miren a Elías cuando él se paró en la montaña y pidió que el fuego descendiera del cielo y pidió que la lluvia descendiera del cielo pero cuando el espíritu lo dejó él corrió ante la amenaza de una mujer y Dios lo encontró arrinconado en una cueva cuarenta días después miren a Jonás con suficiente inspiración cuando el Señor lo había ungido para predicar para predicar en Nínive a tal grado que toda una una ciudad que era como el tamaño de San Luis se arrepintió en saco y ceniza y después que el espíritu lo dejó ¿qué le pasó? lo encontramos arriba de la montaña después que el espíritu lo dejó orando para que Dios le quitara la vida y ven ustedes es inspiración y cuando estas cosas suceden le hacen algo a uno y recuerdo que fui creciendo llegué a ser un joven me apuraré para terminar en unos momentos más cuando llegué a ser un joven tenía ideas como todo hombre joven yo asistiendo a la escuela yo veía a las jovencitas ustedes saben yo era muy tímido ustedes saben y finalmente me conseguí una amiguita como todos los jóvenes como de 15 años de edad me imagino y así que oh ella era bonita tenía ojos como de una paloma y tenía dientes como perlas y el cuello como un cisne ella ella era realmente bonita y otro joven él nosotros éramos amigos así que él consiguió el automóvil de su papá un Ford modelo T e hicimos una cita con nuestras amigas las íbamos a sacar a pasear en el automóvil teníamos suficiente para comprar dos galones de gasolina teníamos que levantar la rueda de atrás para echarlo a andar con la manivela yo no sé si ustedes recuerdan eso o no ustedes saben ponerlo en marcha con una manivela pero todo nos había salido muy bien yo traía unos cuantos cincos en mi bolsillo y paramos en un lugar y compramos se podía comprar un emparedado de jamón por cinco centavos así que oh yo era rico y pude comprar cuatro ven y después que comimos los emparedados y nos tomamos las coca colas fui a devolver las botellas y cual sería mi sorpresa que al salir de la tienda las mujeres apenas habían empezado a caer de la gracia en ese tiempo o más bien de su feminidad mi palomita estaba fumando un cigarrillo pues yo siempre he tenido mi opinión de una mujer que fuma un cigarrillo y nunca la he cambiado para nada desde ese tiempo hasta hoy correcto es la cosa más baja que ella puede hacer y eso es exactamente la verdad y yo yo pensé ahora la compañía cigarrera pudiera hacerme una demanda por esto pero déjenme decirles a ustedes esa es una artimaña del diablo es el asesino y el sabotaje más grande que tiene esta nación yo preferiría que mi hijo fuera un borracho a que fuera un fumador eso es la verdad yo preferiría ver a mi esposa tirada en el suelo borracha que verla con un cigarrillo así es como ahora este espíritu de dios que está conmigo si ese es el espíritu de dios como ustedes pudieran dudar ustedes que fuman cigarrillos tienen muy poca oportunidad cuando llegan allá porque eso solo cada vez ustedes lo han notado en la plataforma como él lo condena es una cosa horrible apártense de eso señoras si ustedes han sido culpables de eso por favor en el nombre de cristo apártense de eso eso las destruye a ustedes las matará eso es un es un cáncer por furgones repletos los médicos tratan de prevenirles y entonces como es que les pueden vender esa cosa si usted fuera a la farmacia y dijera comprar quiero comprar 50 centavos de cáncer pues vendrían por ellos y los meterían a la cárcel pero cuando usted compra 50 centavos de cigarrillos usted está comprando la misma cosa los médicos dicen eso oh esta nación loca por el dinero es una lástima eso es un asesino ha sido probado bien entonces cuando yo vi a esa muchachita bonita pasándose de lista con un cigarrillo en su mano por poco acabó conmigo porque yo pensé realmente que la amaba y pensé pues ahora a mi me llaman odiador de mujeres ustedes saben eso porque yo siempre estoy en contra de las mujeres pero no contra ustedes hermanas yo estoy en contra de la manera en que actúan las mujeres modernas correcto a las mujeres buenas las debemos de animar pero recuerdo cuando el alambique de mi padre estaba allá en aquel lugar funcionando yo tenía que estar ahí con agua y cosas y ahí veía jovencitas no mayores de 17 o 18 años de edad con hombres de la edad que ahora tengo borrachas y tenían que darles a ellas café negro para despejarlas para que pudieran llegar a sus casas a hacerles la cena a sus maridos o algo como eso y yo dije yo esto fue lo que dije en ese entonces ellas ni siquiera merecen una bala limpia para matarlas correcto y yo odiaba a las mujeres es verdad y ahora tengo que tener mucho cuidado para no seguir pensando de la misma manera pero ahora una buena mujer es una joya en la corona de un hombre ella debería ser honrada ella mi madre es una mujer mi esposa también y ellas son adorables y yo tengo miles de hermanas cristianas a quienes yo respeto en grande manera pero si ellas pueden respetar lo que Dios las hizo madres y verdaderas reinas está bien ella es una de las mejores cosas que Dios le pudiera dar al hombre una esposa después de salvación una esposa es la mejor cosa si ella es una buena esposa pero si ella no es Salomón dijo una buena mujer es como una joya en la corona de un hombre pero una vulgar o que no es buena es como agua en su sangre y eso es verdad es la peor cosa que pudiera suceder así que una buena mujer si usted tiene una buena esposa hermano usted debería de respetarla lo más que pudiera correcto usted debería hacer eso una real mujer y ustedes niños si ustedes tienen una real madre que se queda en el hogar y trata de cuidarlos a ustedes manteniendo sus ropas limpias enviándolos a la escuela enseñándoles de Jesús ustedes debieran de honrar a esa dulce madre con todo lo que está en ustedes ustedes deberían de respetar a esa mujer sí señor porque ella es una madre verdadera la gente habla acerca del analfabetismo que hay en las montañas de Kentucky ustedes lo ven en las caricaturas de montañeses algunas de esas madres antiguas de allá pudieran venir aquí a Hollywood y enseñarles a ustedes madres modernas cómo criar a sus hijos usted deje que la hija de ella llegue una noche con su pelo todo despeinado y sus labios ¿cómo le llaman ustedes a eso? ¿ese maquillaje que se ponen en sus caras? y con su vestido todo torcido para un lado y que se haya estado fuera toda la noche borracha hermano ella cogería una de las ramas de la parte más alta del árbol del nogal y su hija nunca más volvería a salir déjenme decirles y si ustedes tuvieran un poquito más de eso tuvieran un mejor Hollywood por aquí y una mejor nación correcto es la verdad tratar de ser moderna ese ese es uno de los trucos del diablo ahora esa muchachita cuando yo la miré mi corazón sangró y pensé pobre muchachita y ella me dijo ¿quieres un cigarrillo Billy? y yo le contesté no señorita dije yo no fumo ella dijo ahora tú dijiste que no bailas ellos querían que fuera a un baile y yo no quise ellos dijeron que había un baile en lo que se llamaba el jardín del psicómoro y yo dije no yo no bailo ella dijo ahora tú no bailas no fumas no tomas ¿cómo te diviertes? yo le contesté a mí me gusta pescar y cazar eso no le interesó a ella así que me dijo toma este cigarrillo y yo le dije no señorita gracias yo no fumo yo estaba parado en el guardafango los Ford antiguos tenían un estribo para subirse ustedes recuerdan y yo estaba parado en ese guardafango y habíamos estado sentados ella y yo en el asiento de atrás y ella me dijo ¿quieres decir que no te fumarás un cigarrillo? dijo nosotros las mujeres tenemos más valor que tú y le contesté no señorita yo no tengo ganas de hacerlo y ella me dijo tú eres un afeminado oh hermano y yo quería ser el gran malvado Bill así que yo yo no quería tener nada de afeminado ven yo quería ser un boxeador profesional esa era mi idea para mi vida así que dije afeminado afeminado yo no pude soportar eso y yo le dije dámelo con mi mano extendida para cogerlo dije yo le voy a mostrar a ella si soy afeminado o no cogí el cigarrillo y empecé a encender el cerillo ahora yo sé que ustedes ahora yo no soy responsable por lo que ustedes piensen yo soy responsable por decirles la verdad cuando yo traté de encender el cigarrillo con toda la determinación de fumármelo como la que tengo para levantar esta Biblia ven escuché algo que decía traté de hacerlo otra vez y no pude hacerlo llegar a mi boca y empecé a llorar y tiré el cigarrillo al suelo y ellos comenzaron a reírse de mí y me fui caminando a la casa me fui por el monte y ahí me senté a llorar y era una vida terrible recuerdo que un día mi padre iba rumbo al río con los muchachos mi hermano y yo teníamos que usar una lancha y recorríamos el río de arriba para abajo buscando botellas para embotellar el whisky nos daban cinco centavos por cada docena de ellas que recogíamos en el río y mi padre estaba conmigo y él traía una de esas botellitas planas creo que eran botellas como de media pinta y estaba ahí un árbol que había tumbado el viento y mi padre y este hombre estaba con él el señor Dornbusch yo tenía su él tenía una buena lancha y yo quería quedar bien con él porque quería usar su lancha la de él tenía un buen timón y la mía ni siquiera tenía timón nosotros usábamos tablas viejas para remar y si él me dejaba usar esa lancha él era soldador y él le había hecho los alambiques a mi padre así que él ellos se sentaron ahorcadas en ese árbol y mi padre sacó de su bolsillo de atrás una botellita plana de whisky y le ofreció un trago y él se la regresó a mi padre y él tomó un trago y la puso en un retoñito que estaba en un lado del árbol y el señor Dornbusch la levantó y me dijo aquí tienes Billy y yo le dije gracias yo no tomo y él dijo un Branham y no tomas casi todos ellos murieron con sus botas puestas así que dijo un Branham y no tomas yo dije no señor no dijo mi padre críe un afeminado mi padre me estaba diciendo afeminado yo dije dame esa botella y le quité el tapón y estaba determinado a tomar y cuando empecé a empinarla yo le regresé la botella y corrí tan rápido como pude por el campo llorando algo no me dejaba hacerlo ven yo no pudiera decir que yo era bueno pues estaba determinado a hacerlo pero es Dios es la gracia la sublime gracia que me guardó de hacer esas cosas yo mismo quería hacerlas pero él no me dejaba hacerlo después yo conocí a una muchacha cuando yo tenía como 22 años de edad ella era una dulzura era una muchacha que asistía a la iglesia una luterana alemana su nombre era Brumbach B-R-U-M-B-A-C-H proviene del apelativo Brumbach y ella era una buena muchacha ella no fumaba ni tomaba ella ni bailaba ni hacía otras cosas era una buena muchacha salí con ella por un tiempo y en ese entonces yo tendría como unos 22 años yo había ganado suficiente dinero y me compré un automóvil Ford viejito y yo salíamos a pasearnos así que en ese tiempo no había una iglesia luterana que estuviera cerca se habían cambiado de Howard Park y allí había un ministro el que me ordenó a mí en la iglesia misionera bautista el doctor Roy Davis hermana Upshaw el mismo que envió al hermano Upshaw a mí o que le habló acerca de mí el doctor Roy Davis y así que él estaba predicando y tenía la primera iglesia bautista creo que no era la primera iglesia bautista sino que era la misión llamada iglesia misionera bautista en Jeffersonville y él estaba predicando en ese tiempo en ese lugar y nosotros íbamos a la iglesia de noche y nos regresábamos y yo nunca me uní a la iglesia pero me gustaba ir con ella porque el pensamiento principal era ir con ella vale más que sea honesto así que yendo con ella y un día yo ella provenía de una buena familia y yo empecé a pensar yo no debería quitarle el tiempo a esta muchacha no no está bien porque ella es una buena muchacha y yo soy pobre y yo mi padre se había enfermado y yo no había manera que yo pudiera sostener a una muchacha como ella quien estaba acostumbrada a un hogar cómodo con alfombras finas en el piso yo recuerdo la primera alfombra que vi y yo no sabía lo que era yo caminé alrededor de ella yo pensé que era la cosa más bonita que había visto en mi vida ¿cómo pudieron poner algo como esto en el piso? era la primera alfombra que yo había visto era una de esas creo que les llaman alfombras tejidas puede ser que esté equivocado es una clase como de mimbre o algo que se entrelaza y que se pone en el suelo tenía verde y rojo y una rosa bonita tejida en el centro ustedes saben era una cosa muy bonita y así que recuerdo que tuve que hacer una decisión entre pedirle que se casara conmigo o apartarme para que algún buen hombre se casara con ella alguien que fuera bueno con ella que le pudiera sustentar y que fuera bondadoso con ella yo podía ser bondadoso con ella pero yo yo estaba ganando únicamente veinte centavos la hora así que no podía sustentarla y yo con toda la familia que tenía que cuidar y mi padre enfermo y yo tenía que cuidar de todos ellos así que estaba pasando por una época muy difícil así que yo pensé bueno lo único que puedo hacer es decirle que yo yo ella yo yo que ya no voy a volver porque yo la amo demasiado para que destroce su vida y pierda su tiempo conmigo y luego pensaba si alguien pudiera comprometerse y casarse con ella y hacer un hogar amoroso y tal vez si no pudiera casarme con ella al menos yo pudiera yo pudiera saber que ella era feliz así que yo pensé pero yo yo no me puedo olvidar de ella y yo yo estaba en una condición desastrosa y día tras día yo pensaba acerca de eso pero yo era muy tímido para pedirle que se casara conmigo y cada noche me deciría le voy a preguntar y cuando yo ¿cómo se llama ese nerviosismo que le da a uno? todos ustedes hermanos probablemente tuvieron la misma experiencia al pasar por eso y sentía una sensación muy curiosa y mi cara se ponía caliente yo no sabía yo no podía preguntarle así que me imagino que ustedes se están preguntando ¿cómo pude haberme casado? ¿saben qué? le escribí una carta para preguntárselo así que ella ahora no me dirigía a ella como apreciable señorita sino que fue un poquito más del lado amoroso que eso no fue solamente un acuerdo fue yo yo la escribí lo mejor que pude le tenía un poco de temor a su madre su madre era era un poquito áspera pero su padre era un holandés amable un hombre muy fino él era un organizador de la hermandad e ingenieros en el ferrocarril y ganaba como 500 dólares al mes allá en ese tiempo y yo ganaba 20 centavos la hora y quería casarme con su hija yo sabía que eso no iba a funcionar y su madre era muy ahora ella es una buena mujer y ella era una de esas de alta sociedad ustedes saben refinada ustedes saben así que para comenzar ella no tenía buena opinión de mí yo solamente era un simple muchacho del campo un rancherito y ella pensaba que Hope debía de salir con un muchacho de una clase un poquito mejor y yo yo pienso que ella tenía razón y así que pero en ese momento yo yo no pensaba así así que pensé bueno yo no sé cómo yo yo no puedo decirle a su papá y yo yo estoy seguro que no le voy a decir a su mamá así que opté por decirle a ella primero y le escribí una carta y esa mañana cuando iba a trabajar la eché en el buzón el correo íbamos a ir a la iglesia el miércoles en la noche y eso fue el lunes por la mañana todo el día domingo traté de decirle que yo quería casarme con ella pero no tenía el suficiente valor así que eché la carta en el buzón y ya en el trabajo ese día empecé a pensar ¿qué si su mamá lee esa carta? oh hermano si si ella llegaba a leer esa carta yo sabía que estaba arruinado porque ella no tenía mucho interés en mí bueno yo estaba todo preocupado y ese miércoles por la noche cuando fui oh hermano yo pensé ¿cómo voy a ir allá? si su mamá recibió esa carta me va a dar una buena pero espero que Hope la haya recibido yo la había dirigido a Hope así se llamaba ella Hope lo que es esperanza así que yo dije solamente voy a escribir aquí en el sobre para Hope así que yo pensé que tal vez ella no la había recibido yo sabía que no era correcto quedarme afuera y sonar el claxon para que ella saliera oh hermano y cualquier muchacho que no tiene el suficiente valor para ir a la casa de la muchacha y tocar en la puerta y preguntar por ella no tiene ningún negocio saliendo con ella esa es la verdad esa es una necedad eso es falta de vergüenza así que paré mi Ford ustedes saben yo la traía muy limpio y me bajé y fui a tocar la puerta oh misericordia su mamá abrió la puerta yo casi no podía ni hablar dije como está usted señora Brumbach ella contestó como estás William yo pensé ah William y ella me dijo quieres pasar dije gracias entré a la casa pregunté ya está lista Hope y en ese momento ahí venía Hope saltando alegremente por la casa era solo una niña como de 16 años y me dijo hola Billy y yo le contesté hola Hope estás lista ya para ir a la iglesia le pregunté dijo en un momento yo pensé oh hermano ella no la recibió ella no la recibió que bueno que bueno que bueno Hope tampoco la recibió así que todo va a salir bien porque ella me lo hubiera dicho así que me sentí más o menos bien y después cuando llegué a la iglesia empecé a pensar que si ella la recibió ven y no pude escuchar lo que el doctor Davis estaba diciendo yo la miraba a ella y pensaba quizás ella lo está guardando y me va a poner en mi lugar cuando salga de aquí por haberle dicho eso y no podía escuchar lo que el hermano Davis estaba diciendo y la miraba y pensaba oh no me gustaría tener que dejarla pero y yo yo el desenlace de seguro tiene que venir así que después de que salimos de la iglesia empezamos a caminar juntos por la calle hacia la casa y caminamos hasta mi viejo Ford y en todo el trayecto la luna estaba brillando ustedes saben volteé a verla y ella se veía hermosa y la miraba y pensaba oh como me gustaría casarme con ella pero me supongo que no podré y así que seguí un poquito más adelante ustedes saben y la volvía a mirar otra vez y le pregunté como como te sientes en esta noche y ella me dijo oh estoy muy bien y detuvimos el Ford y nos bajamos ustedes saben y empezamos a caminar y dimos la vuelta a la esquina para irnos a su casa y la estaba acompañando hasta la puerta yo pensé sabes qué probablemente ella nunca recibió la carta así que vale más que me olvide de eso de todas maneras tendré otra semana de gracia y así que empecé a sentirme muy bien entonces ella dijo Billy yo dije sí ella dijo recibí tu carta oh hermano le dije la recibiste y ella dijo ajá y continuó caminando y no dijo otra palabra y yo pensaba mujer dime algo córreme o dime qué es lo que piensas al respecto y le pregunté la la leíste y ella me dijo ajá ajá oh ustedes saben cómo una mujer puede mantenerlo a uno en suspenso oh yo yo no quise decirlo de esa manera pero ustedes ven pero de todas maneras ustedes saben yo yo pensaba ¿por qué no me dices algo? ven y yo seguía y le dije ¿la leíste toda? y ella ajá y ya estábamos casi para llegar a la puerta y pensaba no me hagas llegar hasta el porche porque tal vez no pueda escapar de ellos dime de una vez y así que seguí esperando y ella me dijo Billy me encantaría hacer eso y ella dijo yo te amo Dios bendiga su alma ella está en la gloria hoy ella me dijo yo te amo y dijo yo creo que deberíamos decirles a nuestros padres acerca de esto ¿no crees tú? yo le dije amor escucha empecemos esto con una proposición de 50 y 50 dije yo le diré a tu papá si tú le dices a tu mamá dejándole a ella la peor parte para empezar y ella dijo muy bien si tú le dices a mi papá primero dije muy bien yo le voy a decir a él el domingo la noche y así que vino la noche del domingo y yo la llevé a su casa y yo ella me miraba y yo me fijé ya eran las 9 y media y ya era hora para que me fuera así que Charlie estaba sentado en su escritorio escribiendo en máquina y la señora Brumbach estaba sentada en la esquina tejiendo ustedes saben con esos pequeños aros que le ponen a la tela ustedes saben no sé cómo le llaman y así que ella estaba haciendo algo de eso y Hope seguía mirándome y ella me miraba haciéndome señas hacia su padre y yo oh señor yo pensé que si él dice que no así que empecé a caminar hacia la puerta y dije bueno pienso que ya debo irme y caminé hacia la puerta y ella comenzó a caminar hacia la puerta conmigo ella siempre me acompañaba a la puerta y me daba las buenas noches así que caminé hacia la puerta y ella me dijo que no le vas a decir a él y yo dije estoy tratando de hacerlo pero yo no sé cómo lo voy a hacer y ella dijo yo voy a entrar y tú lo llamas a él afuera así que ella entró y me dejó ahí parado y yo dije Charlie él se volteó y me dijo sí Bill dije ¿pudiera hablar con usted por un momento? y él contestó seguro y dio la espalda a su escritorio la señora Brumbach lo miró y miró a Hope y me miró a mí y yo dije ¿pudiera usted salir aquí al porche? y él me contestó sí allá voy así que él salió al porche y yo dije en verdad es una hermosa noche ¿verdad? y él contestó sí lo es y yo dije ha estado caluroso sí lo ha estado y me miró y yo dije he trabajado muy duro usted sabe aún mis manos tienen callos él dijo ¿te puedes casar con ella Bill? oh señor ¿te puedes casar con ella? yo pensé oh eso es mucho mejor y le dije ¿lo dice usted en serio Charlie? él dijo yo dije Charlie mire yo sé que ella es su hija y que usted tiene dinero y él me agarró de la mano y me dijo Bill escucha el dinero no es todo en la vida humana yo le dije Charlie yo yo solo gano 20 centavos la hora pero yo la amo y ella me ama y yo le prometo Charlie que yo voy a trabajar tanto para mantenerla hasta que los callos de mis manos se desgasten yo voy a ser lo más fiel que pueda con ella y él me dijo yo creo eso Bill y dijo escucha Bill quiero decirte algo dijo tú sabes felicidad no es siempre necesario tener dinero para ser feliz y dijo solo sé bueno con ella y yo sé que tú lo serás yo le dije gracias Charlie yo haré eso y ahora a ella le tocaba hablarle a su mamá yo no sé cómo lo hizo pero nos casamos cuando nos casamos nosotros no teníamos nada nada para el hogar creo que teníamos dos o tres dólares así que rentamos una casa que nos costaba cuatro dólares al mes era un lugarcito viejo de dos cuartos y alguien nos dio una antigua cama plegadiza me pregunto si alguno de ustedes alguna vez ha visto una cama plegadiza y ellos nos dieron eso y yo fui a Sears y Roebuck y compré una mesita con cuatro sillas y no estaban pintadas ustedes saben y las compramos a crédito y entonces fui con el señor Weber quien era un vendedor de fierros viejos y compré una estufa para cocinar pagué setenta y cinco centavos por ella y un dólar y algo por las rejillas que le faltaban y así completamos los utensilios del hogar y recuerdo cuando pinté un trébol en las sillas cuando las estaba pintando y oh éramos felices nos teníamos el uno al otro y eso era todo lo necesario y por la misericordia y la bondad de Dios éramos la parejita más feliz que había en la tierra y encontré esto que la felicidad no consiste en que tanto usted posea de las cosas del mundo sino cuán contento está usted con la porción que le es asignada y después de un tiempo Dios vino y bendijo nuestro pequeño hogar y tuvimos un niñito su nombre es Billy Paul y él está aquí en el servicio en estos momentos y un tiempo después de eso como a los once meses él nos bendijo otra vez con una niñita a quien llamamos Sharon Rose tomada del nombre la Rosa de Sarón y recuerdo que un día yo había estado ahorrando mi dinero porque iba a tomar unas vacaciones para ir a pescar a un lugar al lago papá y en mi camino de regreso y durante ese tiempo estoy pasando por alto mi conversión yo me convertí y fui ordenado por el doctor Roy Davis en la iglesia misionera bautista y llegué a ser un ministro y tenía el tabernáculo en el cual ahora predico en Jeffersonville y yo estaba pastoreando la pequeña iglesia y yo sin dinero yo pastore la iglesia por 17 años y nunca recibí un centavo yo no creía en colectar ni siquiera teníamos un plato de ofrenda en la iglesia y los diezmos que yo tenía del trabajo y demás tenía una cajita en la parte de atrás del edificio que tenía un pequeño letrero en ella que decía por cuanto has hecho esto a uno de estos mis pequeñitos tú me lo has hecho a mí y así fue como la iglesia se pagó nosotros teníamos un préstamo para pagarlo en diez años y fue pagado en menos de dos años y yo nunca tomé una ofrenda de ninguna clase y entonces yo tenía unos pocos dólares que había ahorrado para mi vacación ella trabajaba también trabajaba en la fábrica de camisas finas era una muchacha hermosa y adorable y su tumba probablemente está nevada hoy pero ella todavía está en mi corazón y recuerdo cuando ella había trabajado tan duro para ayudarme a juntar el dinero suficiente para ir a pescar a ese lago y cuando yo venía de regreso del lago empecé a ver entrando a Mishawaka y South Bend Indiana empecé a notar automóviles que traían letreros atrás que decían solo Jesús y yo pensé eso suena extraño solo Jesús y empecé y empecé a notar esos letreros y estaban en todo desde bicicletas Ford Cadillac y demás solo Jesús y seguí a algunos de ellos y llegaron a una iglesia enorme y me di cuenta que ellos eran pentecostales yo había oído de los pentecostales pero eran un montón de aleluyas que se tiraban al suelo y que echaban espuma por sus bocas y todo eso que me habían contado al respecto así que yo no quería tener nada que ver con eso los oí a todos ellos ahí adentro y pensé creo que voy a entrar así que paré mi Ford y entré y estaban cantando como usted nunca ha escuchado en su vida y me di cuenta que eran dos grandes iglesias una de ellas era la PA de JC y la PA de W muchos de ustedes habrán de recordar esas órganes creo que ahora están unidas y se llaman la iglesia pentecostal unida bueno yo escuché a algunos de sus maestros y ellos estaban ahí ellos estaban enseñando acerca de Jesús y qué tan grande él era y cuán grande era todo y acerca de un bautismo del Espíritu Santo y yo pensé ¿de qué están hablando? y después de un rato alguien se paró y empezó a hablar en lenguas bueno yo nunca había escuchado algo como eso en mi vida y una mujer ahí empezó a correr tan recio como ella podía y entonces todos ellos se pararon y empezaron a correr y yo pensé de seguro ellos no saben cómo comportarse en la iglesia gritando y comportándose de esa manera yo pensé qué clase de gente es esta pero ustedes saben había algo en eso porque mientras más me quedaba más me gustaba había algo que parecía que era muy bueno y empecé a observarlos y siguió y pensé voy a vigilarlos por un rato de todas maneras estoy cerca de la puerta si algo empieza a salirse de control saldré corriendo por la puerta yo sé en dónde está estacionado mi carro a la vuelta de la esquina y yo empecé a escuchar a algunos de esos predicadores eran eruditos y estudiantes pues yo pensé eso está bien así que llegó la hora de la cena y uno dijo todos pasen a cenar pero yo pensé un momento yo traigo un dólar y setenta y cinco centavos para regresar a casa y eso era todo lo que yo tenía para la gasolina contaba con eso para llegar a la casa y tenía un Ford viejo era un buen carro Ford no era que había fallado de dar servicio solo era que estaba muy usado como el que está aquí afuera y él yo en realidad creía que ese Ford podía correr a treinta millas por hora por supuesto eran quince millas hacia acá y quince hacia allá ven ustedes sumándolas da treinta millas y así que yo pensé bueno en la noche creo que saldré y después de me había quedado para el servicio de la noche y oh él dijo todos los predicadores sin importar la denominación pasen a la plataforma pues habíamos como doscientos allí arriba yo también fui así que él dijo no tenemos tiempo para que prediquen todos ustedes y dijo solamente pasen y digan quiénes son y de dónde vienen bueno cuando me tocó a mí yo dije William Branham Bautista Jeffersonville Indiana y pasé escuchaba a todo el resto de ellos que decían Pentecostal 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 P-A-W P-A-J-C P-A-W P-A-W-P-A-J-C P-A-W-P y ese día habían tenido buenos predicadores jóvenes y predicaron poderosamente y después dijeron el que va a traer el mensaje en esta noche es me parece que ellos le llamaron anciano y a sus ministros en lugar de llamarles reverendos les llamaban ancianos y pusieron ahí a un anciano de color y traía puesto uno de esos sacos antiguos de predicador me supongo que ustedes nunca han visto uno de esos era de faldón largo cola de pichón ustedes saben con cuello de terciopelo y él solo tenía un pequeño margen de pelo blanco alrededor de su cabeza el pobre ancianito salió de esta manera ustedes saben y se paró ahí y volteó alrededor y mientras todos los predicadores habían estado predicando acerca de Jesús y de lo grande de cuán grande era él y demás ese ancianito tomó su texto del libro de Job en donde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra o cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios alababan con júbilo pobre anciano yo pensé ¿por qué no pondrían a los jóvenes a los jóvenes a predicar? el lugar estaba lleno y apretado yo pensé ¿por qué harían eso? así que entonces este anciano en lugar de predicar de lo que estaba sucediendo aquí en la tierra él empezó a predicar de lo que estaba sucediendo en el cielo todo el tiempo bien él tomó a Jesús desde el principio desde el principio del tiempo y lo trajo acá en la segunda avenida a través del arcoíris horizontal pues yo nunca había escuchado una predicación como esa en mi vida para ese entonces el espíritu lo tocó y él empezó a brincar así de alto golpeando los tacones de sus zapatos en el aire enderezó sus hombros y salió de puntas de esa plataforma diciendo ustedes no tienen aquí espacio suficiente para que yo predique y él tenía más espacio que el que yo tengo aquí yo pensé si eso hace que un anciano actúe de esa manera ¿qué haría si estuviera en mí? yo pensé tal vez yo necesito algo de eso pues cuando él salió a predicar yo sentí lástima por el anciano pero cuando él se fue yo sentí lástima por mí y yo lo miré salirse de ahí yo salí esa noche y pensé mañana no le voy a decir a nadie quién soy así que me fui y esa noche planché mis pantalones saqué el fui a dormir en un sembradío de maíz y había comprado unos panes duros uno compré un montón de ellos por cinco centavos y ahí había una llave de agua y de ahí tomé agua así que yo sabía que eso me iba a durar un tiempo así que saqué agua y me la tomé y me fui a comer mis panes y regresé y tomé otro trago de agua me regresé al sembradío de maíz y saqué los dos asientos y puse mis pantalones baratos entre ellos para plancharlos y esa noche oré casi toda la noche y dije señor qué es esto en lo que me he metido yo nunca en mi vida he visto gente tan religiosa y dije ayúdame a saber de qué se trata todo esto y a la mañana siguiente llegué ahí y nos invitaron a desayunar por supuesto yo no iba a comer con ellos porque yo no tenía nada que poner en la ofrenda y me regresé y a la mañana siguiente cuando fui y había comido de mis panes y me senté y ellos estaban hablando por un micrófono y yo nunca había visto un micrófono yo le tenía miedo a esa cosa así que ellos y tenía un cordón del cual colgaba y así colgaba era uno de esos micrófonos colgantes y él dijo anoche aquí en la plataforma estaba un predicador joven un bautista y yo pensé oh oh ahora me van a dar una buena sacudida y él dijo él era el predicador más joven en la plataforma su nombre era Branham ¿alguien sabe en dónde está él? díganle que venga queremos que él traiga el mensaje de la mañana oh señor yo traía puesta una camiseta y unos pantalones rayados ustedes saben y nosotros los bautistas creíamos que teníamos que traer puesto un traje para subir al púlpito ustedes saben así que yo me quedé muy quieto y durante ese tiempo ellos la tuvieron en el norte entonces su convención internacional debido a que la gente de color no hubiera podido asistir si hubiera sido en el sur y ellos tenían ahí a la gente de color y yo era un sureño todavía tenía almidón en el cuello de mi camisa bueno ustedes pensaba que yo era un poco mejor que alguien más y sucedió que esa mañana sentado enseguida de mí estaba un hombre de color así que lo miré a él y pensé bueno él es un hermano y aquel preguntó ¿alguien sabe en dónde está William Branham? y me bajé en el asiento de esta manera así que él dijo lo anunció por segunda vez dijo alguien que esté afuera él jaló el micrófono hacia él ¿saben dónde está William Branham? díganle que lo queremos en la plataforma para que traiga el mensaje de la mañana él es un predicador bautista del sur de Indiana yo me quedé muy quieto y me agaché ustedes saben nadie me conocía de todas maneras y ese muchacho de color se volvió hacia mí y me preguntó ¿sabes en dónde está? y pensé yo yo tenía que mentir o hacer algo así que dije agáchate aquí él dijo sí señor dije quiero decirte algo dije yo yo soy él él dijo pues vaya allá arriba y yo le dije no no puedo ¿ves? dije vengo con estos pantalones baratos y esta camiseta dije no podría subir allá él dijo a esa gente no le importa cómo esté usted vestido vaya allá arriba yo le dije no no dije cálmate no digas nada y al momento él regresó al micrófono otra vez y dijo ¿alguien sabe en dónde está William Rannam? y este dijo aquí está aquí está aquí está oh hermano y me levanté con esa camiseta puesta ustedes saben y yo él dijo suba aquí señor Rannam queremos que nos traiga el mensaje oh hermano delante de todos esos predicadores toda esa gente y yo iba cohibido ustedes saben mi cara estaba roja y mis orejas ardiendo y subí ahí cohibido con mis pantalones rayados y mi camiseta un predicador un predicador bautista subiendo al micrófono nunca antes había visto uno ¿ven ustedes? y me paré y dije bueno yo 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 no sé de esto y movía mis manos nerviosamente ustedes saben y llegué a Lucas 16 y pensé bueno ahora y entré en el tema y él levantó sus ojos en el infierno y lloró y yo así que yo yo empecé a predicar ustedes saben y ya estando predicando me sentí un poco mejor y dije el hombre rico estaba en el infierno y lloró esas tres palabritas al igual que muchos de los sermones que yo tengo como ¿crees tú esto? y ¿habla la peña? ustedes me han oído predicarlos yo decía y entonces él lloró y dije ahí no hay niños seguramente que no los hay en el infierno entonces él lloró y yo dije ahí no hay flores entonces él lloró ahí no hay Dios entonces él lloró ahí no hay Cristo entonces él lloró y luego yo lloré algo se apoderó de mí oh hermano hermano después yo no supe qué sucedió cuando más o menos volví a mis cabales yo ya estaba parado afuera esa gente empezó a gritar y a clamar y a llorar y yo nos gozamos enormemente estando ya afuera se me acercó un individuo que traía puesto un gran sombrero tejano y botas grandes se acercó y me dijo yo soy el anciano fulano de tal un predicador usando botas y ropa vaquera yo pensé bueno entonces mis pantalones rayados no están tan mal dijo quiero que vaya y vino otro vestido con esa clase de pantalones que usaban para jugar golf ustedes saben esos pantalones bombachos y me dijo yo soy el anciano fulano de tal de Miami me gustaría que y yo pensé tal vez el vestir no es tan importante lo examiné y pensé muy bien así que eché mano de estas cosas y me regresé a casa mi esposa me encontró y me dijo ¿por qué estás tan contento Billy? le contesté oh es que conocí la crema y nata es lo mejor que hayas visto esa gente no tiene vergüenza de su religión y oh le conté todo al respecto y le dije y mira esto cariño una serie de invitaciones esa gente y ella dijo ellos no son aleluyas ¿verdad? y yo le contesté yo no sé qué clase de aleluya son pero tienen algo que yo necesito ven y dije de eso de eso estoy seguro y le dije yo vi a un anciano de 90 años de edad que se hizo joven otra vez dije yo nunca había escuchado una predicación como esa en mi vida pues yo nunca recuerdo haber escuchado a un bautista predicar así le dije ellos predican hasta que se les va el aliento y doblan sus rodillas hasta el suelo se levantan y recobran su aliento tú los puedes escuchar a dos cuadras de lejos cuando están predicando yo dije yo nunca he escuchado tal cosa en mi vida y ellos hablan en lenguas desconocidas y otro dice lo que están hablando nunca escuché tal cosa en mi vida y le pregunté ¿irías conmigo? y ella me dijo amor cuando yo me casé contigo dije que yo estaría a tu lado hasta que la muerte nos separe y ella dijo yo iré y dijo ahora le diremos a la familia y yo dije bueno tú dile a tu mamá y yo le diré a mi mamá así que fui y le dije a mi mamá mi madre me dijo seguro Billy lo que el Señor te ha llamado a hacer ve y hazlo y la señora Brumbach me mandó llamar y fui y ella dijo ¿qué es esto de lo que tú estás hablando? y yo dije oh señora Brumbach dije pero es que ustedes nunca han visto gente como esta y ella dijo cálmate cálmate y ella me dijo sabes que son un montón de aleluyas yo dije no señora no sabía eso dije ellos ellos son gente muy fina y ella dijo el solo pensarlo ¿crees tú que vas a arrastrar a mi hija entre una cosa como esa? dijo qué ridículo eso no es nada más que basura que las otras iglesias han echado afuera ella dijo verdaderamente tú no vas a llevar a mi hija de esa manera yo le dije pero usted sabe señora Brumbach en mi corazón yo siento que el Señor quiere que yo vaya con esa gente y ella contestó tú regresa a tu iglesia hasta que ellos te puedan comprar una casa pastoral y pórtate como un hombre que tiene algo de sentido dijo tú no te vas a llevar a mi hija entre aquello yo dije sí señora y di la media vuelta y me salí y Hope empezó a llorar ella salió y me dijo Billy no importa lo que diga mi mamá yo me mantendré contigo Dios la bendiga y yo le dije oh está bien cariño y dejé todo eso pasar ella no iba a permitir que su hija fuera con gente como esa porque no era nada más que basura y así que me disimulé y lo dejé pasar ese fue el peor error que he cometido en mi vida uno de los peores y un poquito después unos pocos años después los hijos vinieron un día estábamos vino una inundación en 1937 vino una inundación y nuestro yo era patrullero en ese tiempo y estaba tratando de rescatar a la gente de la inundación lo mejor que podía pues las casas se estaban despedazando y mi esposa se enfermó y se puso muy muy enferma de pulmonía y la habían sacado el hospital normal estaba tan lleno que no podíamos ponerla ahí así que tuvimos que llevarla a la central del gobierno en donde ellos tenían un cuarto y entonces me llamaron otra vez yo siempre había vivido en el río era un buen barquero así que yo estaba tratando de rescatar a la gente de la inundación y entonces me llamaron diciéndome hay una casa en la calle Chestnut está a punto de ser arrasada ahí hay una madre y un montón de niños dijo ve si crees que tu lancha de motor puede llegar hasta donde están dije bien haré todo lo que pueda y yo iba veloz por esas aguas la represa se había reventado y oh hermano las aguas estaban arrasando la ciudad y yo le di todo lo que pude y finalmente cruzando callejones y otros lugares llegué ahí cerca de la represa por donde el agua se estaba saliendo y oí a alguien gritar y vi a una madre parada en el porche y ahí estaban pasando esas enormes olas bien yo me fui por este lado tan lejos como pude y di con la corriente y regresé y me hice hacia aquel otro lado paré la lancha a tiempo para atarla en la columna en el poste de la puerta el poste el poste del porche y corrí hacia adentro y agarré a la madre y a dos o tres de sus hijos y los subí a la lancha y desaté mi lancha y la llevé a ella regresé y la llevé a la orilla y recorrí como milla y media a través de la ciudad hasta que la dejé en la orilla y entonces cuando llegamos a la orilla ella se había desmayado y ella empezó estaba gritando mi niño mi niño pues yo pensé que ella quería decir que había dejado a su niño en la casa oh hermano y me devolví mientras ellos trataban de cuidarla a ella y después me di cuenta lo que o ella quería saber donde estaba su niño ahí mismo había un niñito como de tres años de edad y yo pensé que ella se refería a un bebé recién nacido o algo así así que me devolví y llegué allá y me bajé de la lancha y cuando entré a la casa no pude encontrar a ningún niño y en eso el porche se desprendió y la casa fue arrasada yo corrí rápidamente y agarré el pedazo al que estaba atada a mi lancha me subí en ella y jalé ese pedazo de madera y la solté para entonces ya estaba en la corriente del río principal y eran como las once y media de la noche y estaba lloviendo y nevando y yo agarré la cuerda del arranque y la jalé y no arrancó el motor y traté y no arrancó y traté otra vez me estaba alejando más en esa corriente las cataratas estaban un poco más adelante yo estaba tratando con todo lo que tenía y pensé oh señor aquí aquí llego a mi fin aquí es y jalaba con todas mis fuerzas y dije señor por favor no me dejes morir en una muerte como esta y seguía jalando y jalando y se me vino a la memoria que de ese montón de basura al cual tú no quisiste ir ven y nuevamente puse mi mano en la lancha y dije Dios ten misericordia de mí no permitas que deje así a mi esposa y a mi niña y ellos allá enfermos por favor y continué jalando y no arrancaba y yo ya podía oír el rugir allá abajo porque apenas unos cuantos minutos y oh hermano eso sería todo y yo dije señor si tú me perdonas yo te prometo que haré cualquier cosa y te rodillas ahí en esa lancha con la lluvia y la nieve pegándome en la cara y yo dije haré cualquier cosa que tú quieras que haga y jalé otra vez y arrancó el motor y le di toda la gasolina que podía y finalmente llegué a la orilla y me regresé a buscar la camioneta la camioneta patrulla y pensé algunos dijeron la central de gobierno acaba de ser arrasada mi esposa y mi niña estaban ahí mis dos niños y salí rumbo a la central de gobierno tan rápido como podía y el agua tenía como 15 pies de profundidad en todo el trayecto y ahí estaba un mayor y le pregunté mayor ¿qué le pasó al hospital? y él me dijo no te preocupes ¿tenías alguien ahí? le contesté sí a mi esposa enferma y a dos niños y él dijo todos fueron evacuados digo están en un tren de carga y van rumbo hacia Charlestown yo corrí subí a mi lancha subí a mi carro y puse mi lancha atrás y salí para allá y los arroyos tenían ahora dos y media o tres millas de ancho y toda la noche yo traté de algunos de ellos decían el tren de carga fue arrasado allá en el puente pues me hallaba aislado en una pequeña isla estuve ahí por tres días y ahí tuve bastante tiempo para pensar si aquello era basura o no y palpitando dentro de mí ¿dónde está mi esposa? finalmente cuando la encontré unos pocos días después de que salí y pude cruzar ella estaba en Columbus Indiana en el auditorio bautista que habían acondicionado como un hospital con cuartos para enfermos usando catres del gobierno y corrí buscándola tan fuerte como podía tratando de encontrar en dónde estaba ella gritando Hope 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 y cuando la vi ella estaba acostada en un catre se había contagiado de tuberculosis y ella levantó su manita huesuda y dijo Billy y yo corrí hacia ella y dije Hope mi amor y ella me dijo me miro muy mal ¿verdad? le dije no cariño te miras muy bien como por seis meses luchamos con todo lo que estaba a nuestro alcance para tratar de salvar su vida pero ella continuaba debilitándose más y más un día yo estaba patrullando y tenía mi radio encendido y pensé que los había escuchado decir o hacer un llamado por el radio diciendo para William Branham lo necesitan en el hospital de inmediato esposa muriéndose y rápidamente me dirigí al hospital tan rápido como podía encendí la luz roja y la sirena y arranqué y llegué al hospital y paré mi carro y entré corriendo caminando por el hospital di a un amiguito mío pescábamos juntos andábamos juntos cuando éramos niños Sam es el mismo a quien le dije de la visión acerca de la clínica no hace mucho tiempo y él dijo que si alguien dudaba la visión que lo llamaran a él por cobrar si querían saber si era verdad o no así que entonces él venía saliendo de esta manera y traía su sombrero en la mano él me miró y empezó a llorar yo corrí hacia él y lo abracé él me abrazó y me dijo Billy se está muriendo dijo lo siento yo he hecho todo lo que podía hacer he consultado con especialistas y todo yo dije Sam seguramente no es que se está muriendo dijo si se está muriendo y me dijo no entres allí Bill y yo dije tengo que entrar Sam y él dijo no lo hagas no por favor no dije déjame entrar dijo yo voy contigo le dije no tú quédate aquí quiero estar con ella en sus últimos momentos me dijo ella está inconsciente entré al cuarto y la enfermera estaba sentada ahí y estaba llorando porque ella y Hope habían sido compañeras de escuela así que miré y ella empezó a llorar y levantó su mano y venía hacia mí y la miré y la sacudí ahí estaba ella había bajado de peso de casi 120 libras hasta como unas 60 y yo yo la sacudí y si yo viviera hasta la edad de 100 años nunca olvidaré lo que sucedió ella volteó y me miró con esos grandes y hermosos ojos se sonrió me dijo ¿por qué me llamaste de regreso Billy? yo le dije amor acabo de recibir el aviso yo tenía que trabajar estábamos muy endeudados con cientos y cientos de dólares en la cuenta del doctor y no tenía nada con qué pagarla y tenía que trabajar y a ella la veía dos o tres veces al día y cada noche y luego cuando ella estaba en esa condición le dije ¿qué quieres decir con eso de llamaste de regreso? ella me dijo Bill tú lo has predicado tú has hablado de ello pero tú no tienes ninguna idea de lo que es yo dije ¿de qué estás hablando? ella dijo el cielo y ella dijo mira dijo ella me estaban escoltando hacia el hogar unas personas hombres o mujeres o algo así que estaban vestidos de blanco y me dijo yo estaba tranquila y en paz y grandes y hermosos pájaros volaban de un árbol a otro y ella dijo no pienses que estoy fuera de mí y ella dijo Billy voy a decirte cuál fue nuestro error y ella dijo siéntate yo no me senté me hinqué y tomé su mano y ella dijo ¿sabes tú dónde estuvo nuestro error? y le contesté sí cariño sí sé y ella dijo nunca debíamos haber escuchado a mi mamá esa gente estaba correcta y yo le dije lo sé y me dijo prométeme esto que tú irás a donde esa gente dijo porque ellos están bien y me dijo cría a mis hijos de esa manera y yo ella dijo quiero decirte algo dijo me estoy muriendo pero dijo es no no temo irme dijo es es hermoso y ella dijo lo único que me pesa es dejarte Bill yo sé que tienes que criar a estos dos pequeñitos me dijo prométeme que no te vas a quedar soltero y que mis hijos no anden de aquí para allá esa fue una cosa sensible para una madre de 21 años de edad y yo le dije yo no puedo prometerte eso y ella dijo por favor prométeme dijo te quiero decir una cosa dijo recuerdas aquel rifle yo soy un fanático para las armas y me dijo tú querías comprar ese rifle aquel día pero no tenías el dinero suficiente para dar el enganche yo dije sí ella dijo yo he estado ahorrando mi dinero mis cincos para tratar de dar el enganche de ese rifle por ti dijo ahora cuando esto haya terminado y te vayas a la casa mira allá arriba sobre la cama plegadiza y mira debajo de ese papel que está encima y ahí encontrarás el dinero me dijo prométeme que vas a comprar ese rifle ustedes no se imaginan como me sentí cuando encontré ahí un dólar setenta y cinco centavos en cincos me compré el rifle y me dijo recuerdas esa ocasión cuando fuiste al centro a comprarme un par de medias y que íbamos para Fort Wayne yo dije sí yo había llegado de pescar y ella me había pedido teníamos que ir a Fort Wayne yo tenía que predicar esa noche y ella me dijo recuerdas que te dije que había dos clases diferentes una llamada chifón y cuál es la otra rayón es correcto eso rayón y chifón bien cualquiera que haya sido chifón era la mejor correcto y ella me dijo tráeme de chifón el estilo completo conoce ustedes esa cosa que tiene esa cosita por detrás de la media en la parte de arriba y yo no sabía nada acerca de ropa de mujer así que yo y mientras iba por la calle iba diciendo chifón 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 tratando de que no se me olvidara chifón 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 alguien me saludó hola Billy y yo le dije oh hola hola chifón 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 y al llegar a la esquina me encontré con el señor Spawn él dijo eh Billy ¿sabías que las percas se están mordiendo ahorita al lado de aquel último muelle? y le dije no me digas si si y y cuando se fue me pregunté cuál era el nombre de esa cosa ya lo había olvidado entonces Thelma Ford una muchacha que yo conocía trabajaba en una tienda y yo sabía que ahí vendían medias de mujer así que fui ahí y le dije hola Thelma y ella me contestó hola Billy ¿cómo estás? ¿cómo está Hope? y le dije bien le dije Thelma quiero un par de calcetines para Hope ella me dijo Hope no quiere calcetines yo le dije si señorita si los quiere dijo quieres decir medias oh si le dije eso es lo que es y pensé oh ya le mostré mi ignorancia y ella me preguntó ¿de qué clase quiere ella? y pensé oh y le pregunté ¿de qué clase tienen? y ella dijo bueno tenemos rayón yo no sabía la diferencia rayón chifón las dos suenan igual le dije esa es la que quiero ella dijo dije dame un par de esas medias estilo completo y ella creo que dije eso mal ¿cómo es? moda completa moda completa así que le dije dame un par de ellas y cuando ella me las dio pagué únicamente como 30 centavos 20 o 30 centavos como la mitad del precio así que le dije dame dos pares ven y me regresé a la casa y le dije ¿sabes qué amor? ustedes mujeres recorren toda la ciudad para encontrar buenas oportunidades ustedes saben cómo nos gusta jactarnos y le dije pero mira esto compré dos pares por el precio que tú pagas por una ven y le dije oh eso eso es una habilidad mía ven y le dije le dije ¿sabes qué? Thelma me las vendió y le dije tal vez ella me las dio a mitad de precio y ella me preguntó ¿trajiste chifón? dije sí señora todo sonaba igual para mí yo no sabía que había alguna diferencia y ella me dijo dijo Billy me pareció extraño que cuando llegamos a Fort Wayne ella tuvo que comprarse otro par de medias ella dijo Billy se las di a tu mamá porque eran para mujeres ancianas y dijo perdóname por haber hecho eso y yo le dije oh está bien amor y me dijo ahora no no te quedes soltero y me dijo ella no sabía lo que iba a suceder en unas cuantas horas más y tomé sus manos amorosas mientras los ángeles de Dios se la llevaron yo me fui a la casa y yo no sabía qué hacer estaba acostado allí de noche y escuché yo pienso que era un ratoncito que estaba en la canastilla en donde teníamos algunos papeles yo cerré la puerta con mi pie y por detrás estaba colgada su bata y ella allá en el depósito de muertos y un poquito después alguien me llamó y me dijo Billy era el hermano Frank Roy él dijo tu niña se está muriendo yo dije mi niña dijo sí Sharon Rose dijo allá está ahorita el doctor y él dijo tiene meningitis tuberculosa la adquirió cuando su madre la amamantaba y dijo se está muriendo me subí al carro y fui para allá y ahí estaba ella la dulce criatura y la habían llevado rápidamente al hospital y salí para verlo a él Sam salió y me dijo Billy no entres a ese cuarto tienes que pensar en Billy Paul dijo ella se está muriendo le dije Doc yo tengo que ver a mi niña y él me dijo no no puedes entrar Billy ella tiene meningitis se la pasarías a Billy Paul y me esperé hasta que él se salió yo no podía soportar verla morir y a su madre allá en la funeraria déjenme decirles el camino de un transgresor es duro y sigilosamente entré por la puerta y cuando Sam y la enfermera salieron me fui al sótano es un hospital muy pequeño ella estaba aislada en un lugar y las moscas estaban en sus ojitos y ellos tenían una pequeña lo que llamamos tela contra mosquitos era como una red de tejido fino sobre sus ojos y ella con pequeños espasmos musculares y su piernita gordita se movía de arriba para abajo así de esta manera y también sus manitas con esos espasmos y yo la miré y ella estaba en la edad de ser graciosa tenía como ocho meses de edad y su madre solía sentarla allá afuera enfrente con su vestidito ustedes saben cuando yo venía y yo sonaba el claxon y ella hacía gu 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 estirando sus brazos hacia mí ustedes saben y ahí estaba mi adorable muriéndose la miré y le dije Sherry conoces a tu papito conoces a tu papito Sherry y cuando ella me miró ella estaba sufriendo tanto que uno de sus hermosos ojitos azules se había cruzado yo sentía que mi corazón se partía me arrodillé y dije señor que he hecho yo no he predicado el evangelio en las esquinas de la calle y he hecho todo lo que yo sé no tengas eso contra mí yo nunca llamé a esa gente basura fue ella quien llamó a esa gente basura y dije lo siento por lo que sucedió perdóname no me quites mi niña y mientras yo estaba orando parecía como que algo negro como una sábana o un lienzo que bajaba sabía que él me había rechazado ahora ese fue el tiempo más difícil y más inestable de mi vida cuando me levanté y la miré y yo pensé Satanás puso en mi mente esto me quieres decir que tan duro como tú has predicado y de la manera como tú has vivido y ahora cuando se trata de tu propia niña él te rechaza y yo le dije así es si él no puede salvar a mi niña entonces yo no puedo y ahí me detuve yo no sabía qué hacer y entonces dije esto dije Señor tú me la diste y tú te la has llevado bendito sea el nombre del Señor aun si tú me llevaras a mí todavía y yo te amaría y puse mi mano sobre ella y le dije Dios te bendiga amorcito tu papi quiso criarte con todo mi corazón quise criarte y criarte para que amaras al Señor pero los ángeles vienen por ti amorcito tu papi va a llevar tu cuerpecito y lo va a poner en los brazos de mamá te voy a enterrar con ella y algún día tu papi se va a encontrar contigo tú solamente espera allá arriba con tu mamá cuando su madre estaba muriéndose dijo estas fueron sus últimas palabras ella dijo Bill quédate en el ministerio yo dije yo ella dijo yo dije si estoy predicando cuando él venga los niños y yo te encontraremos si no estoy me van a enterrar a tu lado y tú ve al lado derecho de la gran puerta y cuando tú veas a todos ellos entrar párate ahí y empieza a gritar Bill 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 tan fuerte como tú puedas yo te encontraré ahí y le di un beso de despedida y hoy estoy en el campo de batalla eso fue hace cerca de 20 años yo tengo una cita con mi esposa y la voy a encontrar y yo tomé la niñita cuando ella murió y la puse en los brazos de la madre y la llevamos al cementerio yo me paré allí a escuchar al hermano Smith el predicador metodista que predicó el funeral y dijo la ceniza a la ceniza y el polvo al polvo y yo pensé corazón a corazón y la bajaron no mucho tiempo después de eso llevé al pequeño Billy una mañana él era un muchachito menudito él era esa es la razón de que él siempre anda junto conmigo y yo junto con él yo tenía que ser papá y mamá ambas cosas para él yo cogía su biberón y como no podíamos pagar para estar prendiendo fuego durante la noche para calentar su leche yo me acostaba de espaldas sobre el biberón de esta manera para mantenerlo caliente con el calor de mi cuerpo nos hemos mantenido unidos como amigos y uno de estos días cuando yo termine de predicar yo quiero darle la palabra y decirle ve Billy quédate con ella algunas personas se preguntan por qué lo traigo conmigo todo el tiempo no puedo apartarme de él él ya está casado pero yo todavía recuerdo que ella me dijo quédate con él y hemos estado juntos como amigos yo recuerdo ir caminando por la ciudad con el biberón debajo de mi brazo y él empezaba a llorar una noche él iba caminando afuera en el patio de atrás en donde cuando ella iba a tenerlo ella se sojocaba y yo ella era una niña ustedes saben y yo iba y venía de ese viejo roble que estaba en el patio de atrás y él estaba llorando por su mamá y yo no tenía ninguna mamá a quien llevarlo yo lo ponía en mis brazos y le decía amor le decía él me decía papi donde está mi mamá dijo tú la pusiste dentro de la tierra yo le decía no hijito ella está bien ella está en el cielo y una tarde él dijo algo que fue como la muerte para mí él estaba llorando ya era muy tarde y yo lo tenía cargado en mi espalda de esta manera lo traía cargado en mi hombro y lo estaba palmeando de esta manera y él me dijo papi por favor ve por mi mamá y tráela aquí yo le dije hijito yo no puedo traer a mamá Jesús y me dijo bueno dile a Jesús que me mande a mi mamá yo la quiero y le dije bueno amor yo tú y yo vamos a ir a verla algún día y él se detuvo y dijo papi y yo le contesté sí yo vi a mi mamá allá en esa nube oh señor sentí como morirme y pensé yo vi a mi mamá allá en esa nube yo casi me desmayé abracé al pequeñito protegiéndolo en mi pecho de esta manera y manteniendo mi cabeza inclinada me metí a la casa y los días pasaron y yo no podía olvidar eso trataba de trabajar no podía regresar a la casa ya no era más hogar y me quería quedar no teníamos más que esos muebles viejos y rotos pero era algo que ella y yo habíamos disfrutado juntos era un hogar yo recuerdo un día yo intentaba trabajar en el servicio público y había subido a un poste para arreglar una línea secundaria que estaba colgando era muy temprano en la mañana y subí hasta donde estaba la cruz y yo no podía olvidarme de esa niña yo podía entender la pérdida de mi esposa pero la pérdida de mi niña una criaturita y estando ahí arriba yo estaba cantando en el monte calvario había una cruz y las líneas primarias bajaban al transformador y salían ustedes saben como secundarias y yo estaba trabajando en ellas y sucedió que al mirar el sol estaba saliendo a mi espalda y ahí estaba yo con mis manos estiradas mientras trabajaba mi sombra formó la cruz en el lado de la colina y pensé si fueron mis pecados los que lo pusieron a él ahí y dije Sharon amor tu papi desea verte desesperadamente amor como me gustaría tomarte en mis brazos otra vez cariño mi pequeñita y perdí el juicio y habían pasado semanas y empecé a quitarme mi guante protector y a mi lado estaba una línea de 2300 voltios y empecé a quitarme mi guante protector y dije Dios no quisiera hacer esto yo soy un cobarde pero Sherry tu papi te va a ver a ti y a tu mami en unos cuantos minutos y empecé a quitarme mi guante para poner mi mano en esa corriente de 2300 voltios eso haría con ese voltaje ni siquiera le quedaría sangre a uno así que yo yo empecé a quitarme el guante y algo sucedió cuando volví en mí yo estaba sentado en el suelo con mis manos en la cara de esta manera llorando fue la gracia de Dios de otra manera no estaría aquí hoy teniendo un servicio de sanidad estoy seguro de eso era Él protegiendo su don no a mí me fui a la casa dejé de trabajar recogí mi herramienta y me regresé dije yo me voy a la casa y llegando a la casa recogí la correspondencia y la casa en la casa hacía algo de frío y me metí teníamos un cuartito y yo dormía allí en un catrecito y la helada venía en camino pero teníamos ahí una estufa vieja cogí la correspondencia y la miré y la primera cosa que estaba allí eran sus pequeños ahorros de Navidad 80 centavos señorita Sharon Rose Branham y ahí estaba todo el cuadro de nuevo yo había sido un oficial de casa y tomé mi arma mi pistola de la funda y dije señor ya no puedo soportar esto más yo me estoy muriendo estoy muy atormentado y jalé el martillo de la pistola hacia atrás y la puse en mi cabeza y ahí arrodillado junto al catre en ese cuarto oscuro dije Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad y mientras trataba y apreté el gatillo tan fuerte como podía seguía diciendo como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y no disparaba yo pensé oh Dios quieres hacerme pedazos que he hecho tú ni siquiera me dejas morir y tiré el arma al suelo y se disparó y la bala atravesó el cuarto y dije Dios ¿por qué no puedo morir y así terminar con esto? ya no puedo seguir más tú tienes que hacer algo conmigo y me tiré sobre mi catrecito sucio y viejo y empecé a llorar y debo de haber quedado dormido yo no sé si estaba dormido o qué sucedió yo siempre he anhelado ir al oeste yo siempre he querido uno de esos sombreros mi padre había amansado caballos en su juventud y yo siempre quise uno de esos sombreros y el hermano Demos Shakarian me compró uno ayer el primero que he tenido que haya tenido como ese de esa clase de sombreros del oeste y pensé que iba por las praderas cantando esa balada que dice hay una rueda en la carreta que está quebrada y un letrero en el rancho que dice de venta y seguí caminando y miré una antigua carreta con toldo como aquellos antiguos furgones con toldo y una de las ruedas estaba quebrada por supuesto eso representaba a mi familia destrozada y al acercarme más miré que ahí estaba parada una muchacha joven muy bonita como de 20 años de edad con ojos azules y su pelo rubio cayéndola en la espalda y vestida de blanco al mirarla le dije ¿cómo está usted? y seguí adelante y ella me respondió hola papá y yo regresé y exclamé papá pues dije ¿cómo puede usted señorita cómo puedo ser yo su papá cuando usted tiene la misma edad que yo? y ella me dijo papá es que no sabes en dónde estás y le dije ¿qué quiere decir? y ella me contestó aquí es el cielo y dijo en la tierra yo era tu pequeña Sharon y le dije amor tú eras una niñita me dijo papá los niños no son niños aquí son inmortales ellos nunca crecen ni se envejecen y le dije Sharon amor eres una jovencita muy bonita y me dijo mi mamá te está esperando dije ¿dónde? y ella dijo allá en tu nuevo hogar y le dije nuevo hogar los Branham son vagabundos no tienen hogar y le dije pero amor yo nunca he tenido un hogar y ella dijo pero acá arriba tienes uno papá no quiero ser un niño pero es tan real para mí y en cuanto empiezo a meditar en ello recuerdo todo otra vez y dijo acá tienes uno papá yo sé que tengo uno allá y algún día me iré para allá ella preguntó ¿dónde está Billy Paul mi hermano? y yo le dije lo dejé con la señora Roy hace unos cuantos minutos y me dijo mamá quiere verte y yo me volteé y miré y habían enormes palacios y la gloria de Dios los cubría y escuché un coro angelical cantando mi hogar dulce hogar y empecé a subir unos escalones largos corriendo tan fuerte como podía y cuando llegué a la puerta ahí estaba ella vestida de blanco con su pelo negro largo cayendo sobre su espalda ella levantó sus brazos como siempre lo hacía cuando llegaba a la casa cansado de trabajar o de otra cosa y la tomé de las manos y le dije amor vi a Sharon allá abajo se convirtió en una hermosa muchacha ¿verdad? y ella dijo si Bill ella dijo Bill y puso su brazo sobre mis hombros y empezó a palmearme y me dijo ya no te preocupes por mi y por Sharon yo le contesté amor no puedo evitarlo ella me dijo Sharon y yo estamos mejor que lo que tú estás y dijo no te preocupes ya más por nosotros ¿me lo prometes? y le dije Hope le dije he estado tan solitario sin ti y sin Sharon y Billy siempre está llorando por ti y le dije yo no sé qué hacer con él y ella me dijo todo va a estar bien Bill dijo solamente prométeme que no te vas a preocupar ya más y me dijo ¿no te vas a sentar? y miré alrededor y ahí estaba un gran sillón y recuerdo que yo traté de comprar un sillón ahora ya para terminar un día yo traté de comprar un sillón pues nosotros teníamos únicamente esas sillas comunes de madera para el juego de comedor y las teníamos que usar ya que eran las únicas sillas que teníamos y podíamos comprar una de esas sillas en las que uno se puede reclinar hacia atrás como se me olvida qué clase de silla de descanso era y costaba 17 dólares y uno podía pagar 3 dólares de enganche y un dólar a la semana y nos compramos una cuando yo venía yo trabajaba todo el día y predicaba hasta la medianoche en las calles y en cualquier lugar que podía y un día me atrasé con mis pagos no pudimos hacerlo y pasó día tras día y finalmente un día vinieron y recogieron mi sillón y esa noche nunca la olvidaré ella me había hecho un pastel de cerezas pobrecita mi esposa ella 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 sabía que yo iba a estar desilusionado y después que cenamos le pregunté ¿por qué me tratas tan especialmente en esta noche amor? y ella me dijo mira les dije a los muchachos de la vecindad que te consiguieran algunos gusanos para pescar ¿no crees que deberíamos ir al río y pescar un ratito? y le dije sí pero y ella empezó a llorar yo sabía que había algo mal ya tenía una idea porque ya me habían notificado que iban a venir a recogerlo no pudimos cumplir con los pagos semanales de un dólar no pudimos nada más no pudimos hacerlo ella me abrazó yo me acerqué a la puerta y mi sillón ya no estaba ella me preguntó allá arriba dijo ¿te acuerdas de ese sillón Bill? y yo le dije sí amor sí me acuerdo y dijo eso es lo que tú estabas pensando ¿verdad? sí y dijo bueno ellos no pueden quitarte este este ya está pagado y ella dijo siéntate por un minuto quiero hablar contigo y le dije amor no entiendo esto y ella dijo prométeme Billy prométeme que tú no te vas a preocupar más ya te vas a regresar y repitió prométeme que ya no te vas a preocupar y yo le dije no puedo hacer eso y en ese momento volví en mí y el cuarto estaba oscuro miré alrededor y sentí su brazo sobre mí y le dije Hope estás aquí en este cuarto ella empezó a palmearme me preguntó ¿me vas a hacer esa promesa Bill? prométeme que ya no te vas a casar a preocupar más y le dije te lo prometo y entonces ella me palmeó dos o tres veces más y se fue yo salté y encendí la luz y miré para todas partes ya se había ido pero ella solamente se había ido del cuarto ella no se ha muerto ella todavía vive ella era una cristiana Billy y yo fuimos a la tumba no hace mucho y llevamos unas florecitas para su madre y su hermana fue en una mañana de Pascua y nos detuvimos el pobrecito empezó a llorar y dijo papá mi mamá está allá abajo y le dije no hijito no ella no está allá abajo tu hermana no está allá abajo aquí tenemos una tumba cerrada pero allá al otro lado del mar está una tumba abierta de la cual Jesús resucitó y algún día él vendrá y traerá a tu hermana y a tu mamá con él yo estoy en el campo de batalla hoy amigos yo yo ya no puedo decir más yo Dios les bendiga inclinemos nuestros rostros por un momento oh Señor oh Señor muchas veces Señor estoy seguro que la gente no entiende cuando ellos piensan que estas cosas vienen fácilmente pero hay un gran día que viene cuando Jesús vendrá y todos estos sufrimientos serán quitados yo ruego Padre Celestial que tú nos ayudes a estar preparados y esa última promesa cuando yo la besé a ella en la mejilla en esa mañana que yo la encontraría allá en aquel día yo creo que ella estará parada junto a esa columna gritando mi nombre Señor yo he vivido fiel a esa promesa desde entonces alrededor del mundo en toda clase de lugares tratando de traer el Evangelio me estoy envejeciendo y cansado estoy agotado uno de estos días voy a cerrar esta Biblia por última vez Dios guárdame fiel a la promesa mantén tu gracia alrededor de mí Señor no me permitas ver las cosas de esta vida sino vivir por las cosas que están más allá ayúdame a ser honesto yo no te pido un lecho de rosas no Señor cuando mi Cristo murió allá sufriendo y todo el resto de ellos murieron de esa manera yo no te pido una cosa fácil solamente permíteme ser honesto Señor verdadero permíteme que la gente me ame para que yo pueda guiarlos a ti y algún día cuando todo termine y nos juntemos bajo los árboles siempre verdes yo quiero tomarla a ella de la mano y subir con ella para mostrarla al pueblo del templo Angelus y a todos los demás va a ser un gran momento en ese entonces yo ruego que tus misericordias descansen sobre cada uno de nosotros aquí y sobre los que están aquí Señor que quizás no te conocen y tal vez ellos tengan algún amado más allá del mar allá a lo lejos si ellos nunca han cumplido sus promesas haz que ahora lo hagan Señor mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados me pregunto en este gran y enorme auditorio en esta tarde ¿cuántos pudieran decir hermano Branham yo también quiero encontrarme con mis amados yo tengo algunos amados más allá del río allá a lo lejos tal vez usted hizo una promesa que los iba a encontrar a ellos tal vez cuando usted le dijo a su madre adiós ahí en la tumba ese día tal vez cuando usted le dijo a su hermanita adiós o a su padre o a alguno de ellos en la tumba usted les prometió que los encontraría y usted usted no ha hecho esa preparación todavía ¿no cree usted que es un buen tiempo para hacerlo hoy? perdonen mi quebrantamiento pero oh señor ustedes no se imaginan amigos ustedes no saben qué qué sacrificio eso ni siquiera llega a un punto de la historia de mi vida ¿cuántos de ustedes quisieran levantarse en estos momentos y venir aquí para orar por ustedes y decir yo quiero encontrar a mis amados levántense de la audiencia y vengan aquí ¿lo harán ustedes? si alguien nunca ha hecho esa preparación todavía Dios le bendiga señor veo venir a un anciano de color y a otros viniendo vengan ustedes que están ahí arriba en los balcones bajen y vénganse por el pasillo opárense ustedes que desean ser recordados en oración en estos momentos eso es eso es párense muy bien pónganse de pie ustedes que dirían tengo a mi padre en el más allá tengo a mi madre o a un amado en el más allá y yo quiero verlos y yo quiero encontrarlos en paz levántense pónganse de pie en cualquier parte de la audiencia pónganse de pie y digan yo quiero aceptar Dios le bendiga señora Dios le bendiga allá atrás y les bendiga a ustedes que están arriba Dios le bendiga a usted aquí señor correcto allá arriba en el balcón el señor le bendiga en todas partes pónganse de pie en estos momentos para orar mientras el Espíritu Santo está aquí y moviéndose en nuestros corazones para 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 levantarnos ustedes saben que lo que la iglesia necesita hoy es un quebrantamiento necesitamos ir a la casa del alfarero nuestra teología almidonada hecha en casa a veces no funciona muy bien lo que necesitamos lo que nosotros necesitamos es uno de esos quebrantamientos antiguos arrepentirnos en nuestros corazones ser dulces hacia Dios son todos los que se van a poner de pie inclinemos nuestros rostros entonces para orar oh señor quien resucitó a Jesús para de entre los muertos para justificarnos a todos nosotros por la fe creyendo yo ruego señor que estos que están de pie para aceptarte yo ruego que les extiendas tu perdón y oh señor yo ruego que ellos te acepten a ti como su salvador y rey y amante y tal vez ellos tienen una madre o un padre o alguien más allá del mar hay una cosa segura ellos tienen un salvador que sean perdonados de sus pecados y que toda su iniquidad sea borrada que sus almas sean lavadas en la sangre del cordero y ellos vivan en paz de aquí en adelante y algún día glorioso cuando todo termine que nos podamos reunir en tu casa y que estemos ahí como familias completas para encontrar a nuestros amados que están esperando al otro lado esto los encomendamos a ti que tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo corazón permaneció en él concédelo señor y los encomendamos a ti en el nombre de tu hijo el señor jesús amén dios les bendiga estoy seguro que los obreros han visto en donde están ustedes parados y ellos van a ir a donde están ustedes en unos minutos y ahora para aquellos que van a recibir tarjetas de oración billy en donde está jean y leo están atrás ellos están aquí para repartir las tarjetas de oración en unos minutos el hermano va a despedir a la audiencia en oración y las tarjetas de oración van a ser repartidas y estaremos aquí nuevamente